Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Tan siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es Noche paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosil ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Manuel Bienvenido Manuel ¿De dónde sos? De acá de Coglan De Capital Federal Bueno, bienvenido Y te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, esta historia me pasó hace más o menos 4 o 5 años Yo tenía uno de mis mejores amigos que vivía en Córdoba Él estaba enfermo hace muchos años De una miocardiopatía Una enfermedad cardíaca Que, bueno, llegó un momento que no podía manejarse más con medicamentos Con fármacos Entonces tenía que estar en Bueno, entró en lista de trasplante Y, bueno, un día me llama Él era como muy valiente Como que nunca le gustaba decir que estaba preocupado Y una vez me llama y me dice Mira, tengo un poco de miedo Porque me anoté en la lista de trasplantes Y, bueno, me voy a operar Así que, bueno, yo me di cuenta de eso Me tomé un avión Y me fui a pasar un fin de semana con él a Córdoba Y, bueno, pasamos un fin de semana en la cumbre Y me llamaba la atención que él siempre Él era fotógrafo Y le daba, le sacaba fotos a los colibríes todo el tiempo Eduardo se llamaba Y le digo, bueno, Edu, pará de sacarle fotos a los colibríes Son pájaros, no pasa nada O sea Yo no entendía bien en ese momento Por qué le sacaba tantas fotos Y, bueno, ese fin de semana la pasamos súper bien Nos reímos un montón Hablamos del tema Como que lo tranquilicé Se quedó más tranquilo Bueno, me dejó en el aeropuerto Nos despedimos Yo, imaginando A la semana siguiente Él se operaba La cuestión es que, bueno El viernes se operó Y hizo un rechazo del trasplante Y entró en coma Así que, bueno El sábado estuvo en coma El domingo estuvo en coma Su grupo de amigos de allá y de acá Estábamos todos muy pendientes Y ese lunes de enero Me acuerdo que llegué a trabajar A las 4 o 5 de la tarde Yo iba acá en Capital Federal Salía al balcón Vivo en un departamento Sí Y a regar las plantas Porque hacía mucho calor Y de repente siento que se mueve algo Cerca, como al lado mío Entonces me doy vuelta Por supuesto, ese fin de semana Estuve muy triste Porque la verdad que El pronóstico era muy malo Porque había tenido un Un rechazo y un derrame cerebral Entonces si sobrevivía a eso Salía del coma Iba a quedar muy mal Entonces estábamos todos muy tristes Y bueno Esperando un poco el desenlace Pero no sabíamos cuándo iba a ser Y cuando me doy vuelta Veo que en una de las De las plantas de mi balcón Había un colibrí Volando Los colibríes no Yo vivo en una zona Bastante llena de edificios No hay jardines No es muy común No, para nada Claro, claro Para nada Para nada Y al principio dije Qué raro Un colibrí En principio me asusté Porque pensé que era Un abejo Un abejorro Y después me di cuenta Que era un colibrí Y en ese mismo instante Me di cuenta Que bueno Que en realidad Era él Que se venía Se manifestaba Para despidiéndome Y bueno Entré a O sea Cerré la puerta del balcón Me senté en el sillón Y bueno Me puse a llorar Porque Me sentía muy triste Y me di cuenta Que había partido Y unos minutos más tarde Me llamaron Bueno Veo el mensaje En el grupo De amigos Que teníamos Diciendo Que bueno Que había hecho Un tercer paro cardíaco Y que no No había podido salir Dios Qué historia Gracias por compartirlo Gracias por estar con nosotros No Los felicito por el programa Y la verdad que Una linda compañía Y felicitaciones Por tratar Todos estos temas Con la seriedad Y el respeto Que se merecen La verdad que Los genios Te mando un abrazo grande Un abrazo Vector Chau chau Bueno Con esta historia empezamos Qué tal Cómo andan Bienvenidos Bienvenidas Algunos minutos pasaron De las 8 de la noche Y abrimos el ritual Desde ahora Y hasta las 12 de la noche Juntos En POP115 Bienvenidos a la noche paranormal Para hablar en vivo Para hablar en vivo Para hablar en vivo conmigo Ya sabes Como siempre el ritual Escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y mandala al whatsapp paranormal El 11 27 84 1073 La palabra vivo Al whatsapp paranormal Te llamamos nosotros Te ponemos al aire Y contas tu historia paranormal Si no Llamas directamente Voces Llamada telefónica O llamada de whatsapp Al mismo número 11 27 84 1073 Podés grabar un audio De 2 o de 3 minutos Relatando tu experiencia Y lo envías al 11 27 84 1073 Acordate que nosotros No usamos el whatsapp de la POP Usamos el whatsapp paranormal Si vos no tenés historias Podés ser un recolector O recolectora de historias Pedile a tu gente Por whatsapp ya mismo A tus amigos A tus familiares Que te manden historias paranormales En audio Que te la cuenten a vos Y vos reenvianos ese audio A nosotros Al 11 27 84 1073 Hola ¿Quién habla? Buenas noches Hola Sí Te habla Elías ¿Qué tal Elías? ¿De dónde? De De José C. Paz Bienvenido Elías Te escucho Escucho tu historia Che Bueno Sabes que En primer lugar Mandate un abrazo Y que te escucho casi siempre Con mis hijos Mi señora La verdad Como un reprograma Gracias loco Gracias Bueno Nada Mi historia es Cuando era chico Más o menos Tipo a los 14 Me quedaba dormido En la casa De un familiar ¿No? Y me dieron lugar Ahí en un En un sofá cama Si yo en cama Digamos Y quedaba en el comedor Y había Yo estaba Medio dormido Y escucho como que Tienen un Piedrazo Y rompe la ventana Y la piedra Cae en el medio Del comedor Apenas abro los ojos Apenas abro los ojos Veo la piedra En el medio del comedor Le levanto Agarro la piedra Y miro la ventana Y la ventana Está sana No se había roto Los vidrios Pero bueno Eso es que me pasó Más o menos A esa edad Y en esa misma casa Otro día Que me quedo a dormir Me quedo a dormir Pero en una pieza Y estaba durmiendo Porque estaba durmiendo Y siento como que Me golpean la cama De abajo ¿Viste las tablas De abajo? Sí Como que me la golpean Así con Con los puños Con el puño Dos o tres veces Y me despierto Y estaba la luz apagada Todo Me despierto Y me quedo como Diciendo Bueno Lo soñé Y cuando estaba así Que digo Bueno ya está No va a pasar nada Ya convenciéndote ¿Viste? De que De que fue Un sueño Y estaba despierto Y en eso siento Como que se me levanta El colchón A la altura Más o menos De la espalda Como que lo levantan De abajo Y imagínate Mi reacción Cuando tenía 15 años O sea Pero salté De la cama Prendí la luz Y empecé Lo grito A llorar Y Y nunca pudimos Explicar ¿No? Qué es lo que pasó Ese día Y pero O qué es lo que pasa Ahí Porque es como Que hay algo raro Pero bueno Nada Esa era mi historia Paranormal Gracias Gracias loco Te mando un abrazo Bueno Gracias 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 Vivieron algo parecido Vos viviste algo parecido Dale Es el momento de contarlo En twitter En twitter Usamos como siempre Numeral De 20 a 24 Pop radio Numeral De 20 a 24 Pop radio Ya están abiertos Nuestros instagram El de la pop Arroba pop radio 101 5 Ya subimos también Un video paranormal Metete en Arroba pop radio 101 5 Héctor locutor Ok El amigo que abría el programa Que hablaba de los colibríes Dicen Los espiritistas Que si recibís la visita De un colibrí En un jardín O en una terraza Significa que las almas De las personas Que han muerto Pero que permanecen En tu corazón Decidieron visitarte Y demostrarte Que se encuentran bien Esta creencia Se basa en una leyenda Guaraní Que involucra El colibrí Como el mensajero De las almas La leyenda Considera que la muerte Física No representa El final de la vida Al contrario Solo representa La separación Del cuerpo Mientras que el alma Continúa transitando Y viviendo Por eso Cuando se separa El alma del cuerpo Esta se esconde En una flor Mientras espera La aparición De un ser mágico El colibrí También llamado Mainimbú En guaraní Se encarga De recoger Todas las almas De las flores Para poder Llevarlas Al paraíso Otras creencias Dicen que el colibrí Es originario De un País de hadas O que en realidad Es un ser divino Con habilidades mágicas Que sirvió De inspiración Para otras Increíbles leyendas Así que si Te asomas a la ventana O al jardín Y encontrás Un pequeño colibrí Que te visita Alegrate ¿Será el mensaje De alguna persona Amada Que ya no está En este mundo? Sacá tus conclusiones ¡Hola Mona! Llegamos al viernes Claro que sí ¿Cómo están todos ustedes? ¡Hola Héctor! ¡Hola Comunidad Paranormal! Llegamos al final De esta semana Ardua Con mucho trabajo Con descanso Con disfrute Con un poquito De todo ¿Viste? Para que La receta sea perfecta Tiene que tener Un poquito De cada condimento El abrazo gigante Para todos los que Nos escuchan Noche a noche Arroba Héctor Locutor Ok En Instagram Arroba Héctor Locutor En Twitter Hashtag De 20 A 24 Pop Radio Y los temas De hoy Los temas De siempre Los temas Misteriosos De reflexión De misticismo Temas Aterradores ¿Qué tema Tendremos Hoy? Quiero dedicárselo En especial A un oyente Que me manda Sus historias Y seguramente Nos va a escuchar Y bueno Es un tema Interesante Atrapante También Por el que El propio oyente Ha atravesado Y entiendo Que sigue Atravesando Hoy vamos a hablar De espectrofilia Que es Bueno Fenómenos De supuestos Encuentros Sexuales Con seres Del más Allá Tema Atrapante Si los hay Para cerrar Esta semana Increíble De la noche Paranormal Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y enviala Por WhatsApp Al 11 2784 1073 Hoy hay Historia central Estreno Suban el volumen Esta es La historia Real de Tu pecado Es mi alimento En primera Persona 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 Darles Darles especificaciones Sobre mi Podría poner en peligro Mi oficio Oculto Antes que nada Quisiera decirles Que mi familia Reside en América Desde hace Cientos de años Los primeros Que vinieron Desde España Al continente Lo hicieron Hacia 1650 En lo que entonces Era el virreinato De Nueva España Sus descendientes Poco a poco Fueron dispersándose Y algunos Llegaron A lo que Hacia 1800 Era el virreinato Del río de la plata Desde entonces El apellido De mis antepasados Continúa No crean Que es uno De Alcurnia Es tan común Como Rodríguez González O García Jamás fuimos nobles Más bien Todo lo contrario Tuvimos siempre Como fachada Algún oficio común Nada En lo que Se nos haga sentir Sobresalientes Ante los demás Vivimos en las sombras Por cientos de años Porque así es Como tiene que ser Yo por ejemplo Para los que me conocen Solamente soy Un plomero Gasista La verdad Es que me doy Mucha maña En eso Pero simplemente No es el trabajo Por el cual vivo Día a día Lo que realmente soy Y fue mi familia Desde antes De venir a América Es devorador De pecados Generalmente A este oficio Se lo pasaban Entre adultos Pero en mi familia Preferimos que nos lo pasemos De generación En generación Los padres A los primogénitos Una vez que somos Mayores de 18 años Y nuestro padre Ya no pueda trabajar más Por una causa obvia El hallarse Frente a una muerte próxima Muchos Vieron el traspaso Truncado Por una muerte Intempestiva Como un accidente De tránsito O cardíaco Pero si la muerte Da siquiera Unos minutos Unimos a esta tierra Tampoco hoy en día Somos mendigos O parias sociales Nos mezclamos Con los de nuestra clase Y los ricos Que nos contratan Son los que no están Junto a los demás Generalmente Nos llevan Junto al cristiano Que hubiera fallecido Recientemente Un familiar Coloca una pieza De pan En el pecho Del difunto Y una pinta De cerveza O agua Sobre el cadáver Tras una oración O ritual Bebemos y comemos Lo que hay Sobre el muerto Con lo que sus pecados Ahora Son nuestros Cuando vemos Que nuestro fin Se acerca Pasamos nuestro oficio A algún descendiente Que a su vez Absorbe los pecados Que uno Y los antepasados Devoramos Así Nos garantizamos No ir al infierno Por pecados ajenos Ay, 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 ay Pará Solo un adelanto Recién empezamos Bancá un segundo Que vamos hasta las doce De la noche Tremendo y medio asquerosa La historia de hoy ¿No, mamita querida? No, no Que adelanto Adelanto ese sueldo Dale, Héctor Dale En un ratito La historia completa Chicos Dale, Héctor Me la dejaste picando Quédense con nosotros Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábrega Coordina la radio Sebastián Pedrón Dirige Pop Yo soy Héctor Rossi Desde ahora Y hasta las doce Juntos Hacemos el ritual De la noche paranormal Sean ustedes bienvenidos Sean ustedes bienvenidas Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi En la noche paranormal 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 No te podés bajar del auto Porque querés saber Cómo termina la historia Esto es La noche paranormal Hasta la medianoche En la pop Ciento uno cinco Snib socioeconómica En la度 Así Bienvenidos Peproduct Sl La noche Vamos Hola Héctor Gabriela de Parque Patricios te habla estaba escuchando recién la historia del señor que se encontró con alguien que ya no vivía y me recuerda a una situación super igual que tuve hace un par de años lo loco es que íbamos con mi hermana y lo vivimos las dos o sea, es muy loco íbamos a comprar en la carnicería con mi hermana ya tarde nos encontramos a un amigo de mi hermano de la escuela que lo conocíamos de chiquito lo saludamos le damos un beso charlamos un toque ahí en la puerta de la casa nos mandó saludo al placo y se manda el saludo al placo que hace mucho que no lo veo chao chao beso beso nos vamos, compramos con mi hermana vamos a mi casa estábamos cocinando viene mi hermano llorando desconsolado ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? murió Lemi Lemi es este chico no puede ser Maxi, ¿cuándo? dice hoy a las 5 de la tarde le digo Maxi, no puede ser lo acabamos de ver hace media hora lo saludamos le dimos un beso o sea, nos preguntó por vos y él llorando y él llorando seguía desconsolado nos dice no dice me acaban de avisar de que se suicidó en su verdulería y lo encontraron muerto a las 5 de la tarde las dos con mi hermana nos quedamos duras porque como te digo encima no es que me pasó a mí sola o sea, las dos vivimos la misma situación de haberlo visto de haberlo saludado con un beso que nos preguntó por mi hermano le mandó saludos a mi hermano y él llevaba muerto mínimo 4 horas porque esto era cerca de las 9 de la noche cuando nosotros lo lo vimos o sea nada es muy loco eso me quedó grabadísimo para toda la vida nada les mando un beso excelente la radio y nada los felicito nosotros te agradecemos a vos y a todos los que están del otro lado 8 y 25 de la noche está Leandro en vivo Leandro, ¿cómo te va? hola Leandro ¿estás ahí? hola Héctor si, tu perro está ¿vos? ¿cómo estás? bien Héctor Leandro Lanús Leandro bien, bien, bien oíme tu perro que es un coli un pequinés ¿qué tenés? no, no es el perro de mi suegra es el perro el perro de tu suegra parece el título de una película de terror el perro de mi suegra y bastante de terror bastante de terror ¿cómo te llevas con tu suegra? ¿bien? bien, bien o como hay que llevarse con la suegra ¿y cómo hay que llevarse con la suegra? ¿viste que con la suegra hay que tener una cierta distancia no, no no se puede tener buenísima onda porque te comen crudo olvídate bueno, hoy volamos al clima paranormal Leandro contanos ¿de qué se trata tu historia? te cuento Héctor mirá yo trabajé muchos años yo soy policía trabajé muchos años en una comisaría específica de Lanús que bueno siempre hubo el rumor cuando ya arranqué en policía hace casi 20 años que en ese lugar en la época de la dictadura bueno pasaban cosas bien uno lo escuchaba como cualquier historia ¿no? resulta que adentro de la comisaría había un patio y guardaban motos sin estradas autos sin estradas o sea con choques donde había pases de personas y demás cuestiones yo trabajaba de noche y día por medio y cada tanto cada tanto ¿sabés que veía o yo veía por lo menos varios de mis compañeros también una persona toda lastimada adentro de un auto todo el auto aplastado destrozado te imaginas que es un auto secuestrado por un choque ok pero para para entender el auto estaba de verdad y físicamente había un auto siniestrado claro guardaban los autos como en muchas comisarías que se ven habitualmente con la faja con la faja como de seguridad claro hay comisaría que lo tiene en la calle esta específicamente tenía en la calle tenía un un lugar un patio grande donde guardaban los autos donde había casos de muerte porque eso eran casos graves hasta que terminaba la investigación y también a la noche veías pasar pasar como si fueran personas por atrás de los autos de las motos otra noche bajaba porque paría al baño encima tenía que subir una escalera arriba salir por el patio y subir una escalera veías no sé qué sé yo un tipo de una moto de espaldas allá contra la pared a 15 metros tuyo lo veía clarito es como era una persona que no lo rentar como todo lo que cuentas en tu programa y vos lo veías bueno hasta que no te digo que te acostumbras a vivir así pero de cierto modo te acostumbras ya después ni mirás ya mirás para otro lado pero al principio es una cosa muy muy impresionante y bueno una energía te podés imaginar negativa totalmente esa fue una de las mayores experiencias que viví en lo que es comisaría en la comisaría pasan siempre hay cosas así semejantes no igual pero en esta bueno era tremendo bueno Héctor gracias gracias por contarlo no damos no damos detalles obviamente para mantener la identidad y la reserva hay que ir tranquilo exacto y bueno un saludo a la mona y muy bueno tu programa Héctor un beso Leandro un beso un campeón gracias Leandro un abrazo loco gracias chicos un abrazo gracias casi las ocho y media de la noche en la república argentina che lo digo ahora y lo voy a repetir un par de veces en el programa de hoy me voy a tomar una semana de vacaciones en pop de la noche paranormal para retomar el próximo lunes 5 de diciembre así que la semana que viene vas a estar en vivo mona toda la semana vos correcto vamos drogadicto necesito meterme en la pileta tomar un poco de sol hacer un par de cosas pero bueno el programa es como siempre o sea ya llaman te cuentan las historias vamos a poner nos pidió la radio hacer porque no ponemos me decían hoy las mejores historias centrales de la temporada como no así que te va a tocar también presentarlas también para ir cerrando el año con las mejores historias sector no cortamos también quiero decirles esto solo me tomo 5 días de vacaciones y después no cortamos ni a palos vuelvo el 5 de diciembre y le pegamos derecho ya todo 2023 con historias estreno con el programa de siempre así que solo son 5 días esta semana que como estoy cambiando de canal me estoy organizando necesito un descansito de las noches sobre todo pero el lunes 5 vuelvo en vivo como siempre así que hagan aguanta la mona por favor por favor que no de caiga que te manden cosas también que te manden comida video todo video ah estás necesitando que foto y video como cambiaste vos hace unos meses no estabas en este modo en este mood porque te noto ahora más pipireta puede ser es fin de año tu cara cambió también no basta hay alguien estamos en vivo 8 y media pipireta me gusta hay alguien y no es un fantasma 8 y media este es de de carne y hueso no sé si decirlo al revés de hueso y carne 11 27 84 1073 este es de whatsapp paranormal ahí pueden escribir la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 1073 pero también está luciano y maca están atendiendo el directo de la pop 4 535 42 04 llamas ahora y salís al aire para ponerte en vivo escribí o al whatsapp o llama directamente 011 4535 42 04 453 54204 directo de la radio en redes te lo decía hace un minuto arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok mi cuenta de instagram me gustaría que te reportes en vivo como vivís esta super noche de viernes 25 de noviembre del 2022 mucha previa deportiva futbolera mundialista muchos que se van a juntar en horas nada más cuando vuelva a jugar la selección argentina y prendamos velas hagamos rituales mufemos a méxico porque si mañana perdemos que dios nos ayude si mañana llegamos a perder que dios nos ayude no sé tenés algún plan para ver el partido vos algún ritual o algo eh mirá hago un rezo hago un rezo hago un rezo que tipo de rezo no no puedo decirlo porque es tipo mantra Héctor con una musiquita puede ser que te encorbas un poco me pongo mal porque me lo tomás a chiste no bueno no no me río escúchame para qué tipo de rezo mirá me atroco con la vamos vamos con la bubucela escucha de verdad haces un ritual y algo sí obviamente sí un mantra te voy a decir te voy a decir algo ¿sabes con quien hablé hoy? ¿con quién? Alejandro Morgan querido Alejandro Morgan sabe de esto me dijo sin dar nombres me dijo este es el mundial en el que más trabajos de brujería se hicieron ¿para Argentina? no en general entre las nacionalidades es el que más trabajo de brujería se hizo y es en el que más la brujería está funcionando si vos te pones a mirar los resultados fueron todos atípicos todos atípicos entonces podés darte cuenta qué equipo embrujó entre comillas a quién tremendo dicen que en Qatar además que de todo lo que venimos viendo en los medios de la rigurosidad de la cultura que tienen que muchos pueden obviamente con toda razón este polemizar o mostrar su descontento sobre todo con el trato con la mujer y para con la comunidad homosexual que ese es otro tema pero el tema del misticismo del esoterismo aunque no se dice mucho la cultura árabe tiene también esta mirada y me contaban hoy no solo hablé con Ale sino que hablé con con otros este parapsicólogos después se lo preguntamos a las heras que es uno de los mundiales con más trabajos hechos y te digo ahora volviendo a la Argentina yo no soy de pro negativo soy pro positivo digo si creo en pensar positivamente para que nos vaya bien total si entonces y sos cabulera vos y si siempre siempre uso algo rojo me siento en el mismo lado donde vi el partido pero por ejemplo yo puedo decir algo capaz políticamente incorrecto si yo no lo vi el debut de la selección porque me quedé dormido porque era a las 7 de la mañana me acuesto muy tarde y me levanté al mediodía y mañana no podés mantener nada porque el primero no lo viste por eso o sea yo no tuve ningún ritual pero no ganó Argentina entonces me siento tranquilo que mañana haga lo que haga es como nuevo mi ritual si nos lo llamamos Héctor Rossi bueno no sé te digo estás en la piscina ¿qué pasó? no mañana voy a verlo y puede ser que lo vea en la pileta claro porque lo veo en el teléfono me pongo los auriculares gafas divinos no me pongo en la pile a esa hora el sol no pega tanto de frente me quedo en la pileta me pongo los auriculares bluetooth y lo voy viendo en el teléfono no, no, no no soy muy de juntarme mañana 35 grados por eso ya te digo voy a estar en la pileta y van a estar todos mirando el partido así que voy a estar solo en la pileta y si ideal te digo te digo porque no me gusta mucho intercambiar energía esto lo digo totalmente en serio en serio ni para el partido de la selección ni cuando estuve en el Martín Fierro ni cuando hay algo que yo siento que es importante no me gusta no me gusta estar con mucha gente perdón me pasa eso prefiero estar solo prefiero estar totalmente solo claro porque creo que pierdo energía que la emoción del otro me resta a mi que si está nervioso que si está mal que si está ansioso todo eso lo percibo vos que vas tranquilo no te pasa eso a vos si, si, si yo soy una persona siempre muy tranquila nosotros parecemos muy arriba pero siempre tranquila no, es para el aire yo tengo esta energía te digo y si estoy rodeado de gente que grita que se pone nerviosa que insulta me desarmoniza de verdad y te pone mal me empiezo a poner nervioso no te sumas pero la ansiedad ajena me dan ganas de irme de ese lugar por eso si a vos te pasa algo parecido y si querés contarnos cómo vas a vivir el partido audios de Whatsapp 11B y si tenés algún ritual y cábalas ¿no Héctor? también obvio, cábalas también cuéntenos hoy es el día para hablar de eso 1127841073 en audio de Whatsapp 1127841073 me gustaría no sentirme tan solo y escuchar a personas que digan Héctor Mona yo también mañana lo voy a ver solo el partido o sola 1127841073 nos bancan un minuto hacemos otra tanda volvemos en vivo y seguimos charlando hay muchas historias ya hicimos el adelanto de la historia estreno pero ustedes están escribiéndonos también relatando y narrando sus historias en texto 1127841073 y hoy es una fecha súper especial 2 años de la muerte de Dios o de Diego Armando Maradona fenómenos paranormales alrededor de la figura del 10 y por otro lado 9 años de la muerte de Ricardo Ford y de eso también vamos a hablar las experiencias paranormales en torno a Ricardo a la figura de Ricardo Ford a la familia de Ricardo Ford y el desenlace trágico de quien era entre comillas el viudo de Ford Gustavo Martínez que se terminó suicidando una vida llena de fenómenos espirituales paranormales de hecho Alejandro Morgan lo conocía mucho a Ford le voy a pasar el teléfono de Morgan a Hamaca llámalo a Morgan a ver si lo podemos sacar un minuto al aire si está ahora ¿lo consultaría Héctor Ricardo? ¿vos sabés que era el el gurú el gurú de cabecera si me doy cuenta en serio te lo digo era hay varios temas para hablar con Morgan a ver si lo podemos sacar al aire ahora fútbol mundial trabajos y la figura de Maradona y de Ford en un minuto vemos si podemos hablar con quien los conoció a todos en vida Alejandro Morgan un minuto y volvemos Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101.5 Cementerios malditos Carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción acá hay historias reales Estás en la noche paranormal hola Héctor hola Héctor hola radio buenas noches a todos mi nombre mi nombre es Cristian soy soy de Ezeiza soy un oyente automotriz diríamos siempre lo escucho cuando estoy en el auto hasta ahora trabajo yo tengo mi trabajo particular durante el día y a la noche tarde noche hago mis trabajos de electricidad particular aparte así que en este momento estoy volviendo la drogue a Ezeiza a mi casa te quiero contar una de las tantas cosas una de las tantas cosas que nos ha pasado yo trabajo en un corralón municipal para que sea más 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 familiar reconocerlo un corralón municipal donde únicamente guardamos los móviles con hidroelevadores para arreglar las luminarias públicas la luminaria que está en la vía pública bueno se dan cuenta que en ese lugar yo lo he visto o sea he llegado en los últimos tiempos yo a trabajar en ese lugar en los últimos tiempos que estaban la gendarmería en ese lugar estaban ahí tenían tenían el destacamento gendarmería y bueno cuando ellos desocuparon nosotros nos tomamos posesión de esa mitad que quedaba de Galpón había unos baños abajo había calabozos todavía estaban las rejas de los calabozos y bueno resulta que se empezaron a sentir cosas eran dos galpones que daban las dos calles diferentes paralelas pero dos calles diferentes una daba a una ruta provincial y la otra daba una calle de barrio pero se unían en el medio que había un portón gigante que nosotros lo manteníamos abierto para unir los dos galpones cuando vos cruzabas del galpón que daba a la calle de barrio al otro galpón donde antiguamente estaba gendarmería vos sentías un escalofrío en la espalda que era inexplicable y era aquí en los hechos que en ese galpón nosotros guardamos las camionetas y nos ha pasado veces que llegamos a la mañana a las 6 7 de la mañana y las camionetas estaban prendidas cuando a la noche se apagaban todas las camionetas el último que llegase se acerciaba que estaba todo cerrado y a la mañana apareció una camioneta prendida o las luces de la camioneta prendida y en lo particular a mí me ha pasado que saliendo de ese baño esos baños que nosotros que eran los calabozos nosotros los transformamos en baños saliendo estábamos limpiando un móvil en medio media tarde más o menos con mi compañero y y y salí silbando y salgo dejo de silbar y del fondo del galpón ese me contestan el silbido yo seguí caminando como si no pasara nada cuando llegué a donde estaba mi compañero le digo ¿lo escuchaste? sí me dice ¿no fuiste vos? no no había sido yo entonces ahí quedó en otra secuencia yo aparte de ser electricista soy soldador estaba en un galpón del mismo son son tres galpones en realidad estaba en uno donde lo usábamos como herrería estaba soldando estaba solo yo ese día soldando una columna reparando una columna de alumbrado y en las máscaras fotosensibles alguna vez alguien usó cuando se se oscurece y se aclara sola porque fotosensibles son automáticas en ese trayecto en ese envión que se oscurece y se aclara dejo de soldar y se aclara y veo una sombra de una persona como que pasa caminando delante mío y me levanto pensé que era alguno de los muchachos que trabajan ahí conmigo me levanto la careta al rato porque seguí soldando lo di como natural y estaba solo entonces dejo las soldados dejo las máquinas de soldar voy a la oficina no había nadie voy a al otro galpón no había nadie al rato llega uno de los muchachos le pregunto me dice no, no recién llegué o sea no había nadie pero yo a la sombra la vi nadie me la contó y esa es una de las tantas cosas que no pasó en ese galpón la radio está muy pero muy buena y bueno muchas gracias por escuchar en algún momento mandaré más mensajes para seguir contando historias que pasaron en los galpones municipales gracias querido 8 de la noche con 47 minutos dos años de la muerte de Maradona justo en medio del mundial de un mundial atípico porque era imposible creer que el mundial se podía jugar en esta fecha 9 años de la muerte de Ricardo Ford fenómenos paranormales alrededor de estas figuras el mundo del fútbol y algo que veníamos adelantando este es el mundial con más trabajos de brujería hechos hasta aquí y resultados totalmente atípicos el mundo del fútbol más allá del mundial y la magia negra es algo que parece ficción o película pero realmente si ustedes supieran que cotidiano que es esto les juro que se caen quedan sentados con la boca abierta sin poder creerlo dentro de de todos estos temas hay una persona que tiene un hilo conductor alguien que conoció que conoce muy bien el mundo del fútbol y de los trabajos de brujería porque lo llaman mucho a él para desactivarlos para anularlos es alguien que conoce muy bien conoció muy bien a la figura de Maradona sobre todo en la etapa de gimnasia y es alguien que conoció a Ricardo Ford porque hasta donde tengo entendido Ford lo había elegido a él como su gurú todo esto lo tiene el parapsicólogo y mucho más porque excede el título Alejandro Morgan que está en vivo con nosotros Ale ¿cómo te va? Hola ¿qué tal Héctor Rossi? ¿cómo le va? tanto tiempo ¿cómo está usted? tanto tiempo bueno acá muy contento te recibimos con la mona ¿qué tal Ale? buenas noches buenas noches bonita ¿cómo están? ¿cómo están ustedes? bueno primero antes de meternos primero quiero felicitarlos por el programa paranormal que es excelente muchas gracias una audiencia terrible y todas las cosas que usted habla y venís con velocidad y se pueden comprobar tanta gente que tiene etapas en el mundo de la parapsicología en el mundo paranormal las apariciones yo a veces escucho su programa y a veces me pongo a pensar cuántas cosas hay ¿no? en el mundo carrenal obviamente y también te convocamos porque vos sos un número uno y tenés mucha experiencia en este rubro antes que nada agradecerte porque Morgan fue uno de los primeros que creyó en mí ¿sabés que hace años me está diciendo Morgan tenés que volver a América tenés que volver a América con mi trabajo como conductor porque volví como intruso ¿no? como locutor pero me dice tenés que volver como conductor a 24 y a América bueno se cumplió vuelvo a partir del 3 de diciembre vuelvo a 24 ale querido ahí te voy a ver amén 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 todo se cumple cuando las cosas se hacen desde el corazón muchas gracias siempre confiando vos y además sos un amigo esto le cuenta a la gente más allá de tu talento personalmente tenés una buena energía bueno oíme vamos a meternos de lleno con muchas cosas que están pasando al mismo tiempo te propongo primero meternos en el mundo del fútbol vos tenés mucha experiencia y yo no sé hasta dónde vos podés contar lo que sabés porque entiendo que hay secretos y pactos de confidencialidad en los lugares en los que estuviste trabajando pero tal vez algo sí nos podés contar el mundial por ejemplo el resultado atípico de la selección y de otras selecciones y el mundo de la brujería en el fútbol esto es algo cotidiano ¿no? y cada vez más me da la impresión a mí sí eso es cotidiano no solo llevándolo al mundial sino te voy a comentar fui convocado para liberar las energías negativas del club atlético Tucumán este semestre un equipo que el mismo equipo que hacía dos años venía último y estaba por correr peligro ya de irse al descenso fui convocado para liberar las energías negativas que había en su estadio y realizaron un seguimiento energético más allá que Lucas Pucineri el técnico para el equipo y es el que maneja es el que maneja es el dueño del club atlético Tucumán de la primera división yo fui convocado para poder limpiar las energías negativas y la verdad nos fue bastante bien a pesar de salir en el puesto número 5 quinto un equipo que que hacía dos años que el mismo equipo salía último totalmente estuvimos liderando la punta 12 fechas punteros del campeonato invicto en nuestra cancha finalizamos el campeonato este y también en realidad salimos del descenso que eso es lo más importante que fui convocado como gimnasio de Lima de la Plata o estudiantes de la Plata cuando ingresaba que estaba segundo dando vuelta la tabla tuvimos la suerte de limpiar sus estadios hacer un seguimiento y llevarlo a la Copa Libertadores de América oíme Ale cuando vos decís limpiar las energías negativas o ahora usaste la frase limpiar sus estadios nos podés ampliar un poco más ¿qué quiere decir limpiar un estadio? hay cosas hay trabajos en contra del equipo hay trabajos en contra de la cancha yo te voy a decir hasta dónde te puedo decir en realidad limpiar un estadio es barrar todas las energías que están dentro del campo de juego todas aquellas energías que a pesar a veces un familiar un hincha de la misma institución no se da cuenta te da la ceniza de un familiar dentro del estadio porque ese familiar es hincha de ese club y piensa que está haciendo algo bien y ahí está girando las energías o sea tratando de esas energías pesan sobre el biorritmo nosotros nacemos con un biorritmo y los jugadores también entonces los jugadores apenas salen del campo de juegos el biorritmo le produce cansancio o también tratar fuera y tiempo de distancia de la pelota entonces se debe limpiar un estadio se debe limpiar vestuarios se debe limpiar también prendas o algunas ropas en especiales bancos de suplentes es un trabajo bastante oye y esta sería la explicación de por qué determinados equipos o jugadores rinden muy bien cuando juegan fuera de su propia cancha y cuando juegan en su cancha les va mal a veces sí o a veces está planteado que terrenalmente el equipo no está fluyendo bien entonces energéticamente están muy bien pero futbolísticamente y llevarlo al punto terrenal también tienen una diagramación o están fuera de sí ellos y pueden estar perdiendo tranquilamente porque están jugando mal ojo ahora te voy a llevar al mundial y te voy a contar algo a vos a Morgan que está en vivo a la mona y a vos que nos estás escuchando hoy me enteré de algo yo tengo y quiero preguntarte si esto puede llegar a afectarnos mañana en el partido o no y tiene que ver con un trabajo hecho a distancia escuchá lo que me contaron hoy yo tengo muchos amigos mexicanos producto de que fui varias veces a su país que tengo muchos contactos que hablo periódicamente con muchos de ellos en función sobre todo de la temática paranormal saben que en México el fenómeno paranormal es mucho más potente que en Argentina donde la muerte tiene otro significado bueno lo que hablamos siempre hoy me contó alguien que no voy a a delatar porque no quiero traicionar a la persona pero me dijo contalo siéntese que te lo cuento yo saben de lo que se está hablando hoy en México en función del partido de mañana de la cantidad de trabajos y rituales para mufar esa es la palabra a la selección argentina para que mañana perdamos contra México los mexicanos son muy creyentes son muy creyentes en todo este tipo de trabajos y brujerías ahora la pregunta que yo te hago pues yo repregunté a la persona que me lo contó le digo pero perdoname que tipo de trabajo van a estar mañana en Qatar en el estadio no no a distancia pero todos a la misma hora del encuentro van a generar este ritual que yo no lo conozco porque no me lo contaron la pregunta que te hago es esto puede llegar a afectar energéticamente a la selección sí o sea todo tipo de ritual según como esté convocado y bajo qué entidad esté convocado sí allá en México hoy casualmente ayer hice una nota platotipando para la red explicando que México es muy fuerte a nivel ritual hay muchos brujos hay muchas personas que manejan energías del bajo astral muy fuerte que tienen comunicaciones con seres que ya no conviven en esta tierra trabajan con muertos trabajan mucho con la santísima muerte esa es mujer entonces la santísima muerte acá en el norte argentino esa es la muerte bueno ellos hacen mucho venir al culto de los muertos es más el día de los muertos llevan sus comidas para poder comer las tumbas con sus familiares o sea eso es normal y se maneja y hay mucha gente mucha brujería fuerte puede afectar a distancia sí puede afectar a distancia pero igual no estamos jugando con una numerología que también nos juega un poquitito en contra que es el 26 del 11 del 20-22 esa sumatoria nos da 16 barra 7 entonces ese 16 es la torre la torre funcional de la caída es todo lo que a nosotros es el arcano 16 el predictivo es un número negativo ¿viste? se trabaja con la unidad de valores entonces nosotros tenemos que contrarrestar eso ¿cómo con un 7? ¿cómo se contrarresta? la unidad el grupo el hablar el cerrar el grupo mismo de la selección de saber todos los detalles que nosotros fallamos en el partido para no volver a cometerlo oime más allá del nuevo planteo futbolístico técnico táctico de Scaloni y de los jugadores estamos hablando con Alejandro Morgan le digo a la gente que está del otro lado que sabe mucho del tema ¿vos tenés conocimiento? yo digo porque no quiero no quiero ser fanático quiero pararme en un lugar objetivo y se lo digo a la gente que no se escucha yo cuento todo lo que me entero y le pregunto a los profesionales voy a la fuente no bajo línea no doy mi opinión pero quiero preguntarte algo Ale ¿vos tenés conocimiento de si la selección argentina está protegida o va a hacer algún trabajo también en función de protegerse de estos malos de lo que viene en su contra mañana? en realidad siempre fui yo desde hace varios meses la persona que siempre en las redes y en la comunicación tanto en tu programa o en varios programas o en televisión decir que la selección argentina necesita llegar a una persona que maneje energía siempre se hincapié en eso pero nada más yo tuve hace mucho una llamada hace 3-4 meses atrás para saber si a mí qué me parecía y yo le dije que sí que necesita entonces quizás no sé si alguien de la diligencia pudo llevar a una persona que maneje energía sería lo correcto porque somos energía te digo lo que yo pienso acá sí me la juego con la opinión yo creo que la selección argentina está desprotegida energéticamente ¿qué querés que te diga? que estamos poniendo todos los porotos en lo que pase mañana en la cancha en función del desempeño de Messi y de los demás jugadores y de cómo los para Scaloni pero no no siento que estemos protegidos energéticamente y aunque del otro lado del parlante tal vez hay mucha gente que dice déjense joder no hay que creer en eso sí, todo bien pero la realidad es que las energías existen y llegan ¿no Ale? y son energías cábalas todo jugador tiene una cábala todo jugador cree en las energías todos los clubes que yo trabajé muchos jugadores creen en todo lo que es el mundo paranormal y lo que son las energías negativas también pero hay que reducir ese número 16 que tanto hablamos que es en la neumología nos da la fecha que es pasar del 6 el 16 6 más 1 da 7 el 7 es un número muy bueno es el número de la victoria del éxito y la verdad eliminan todas las dudas y errores que hemos cometido Argentina necesita tener las emociones bien equilibradas para poder jugar y yo pienso como todo argentino que ya habrán tenido esa charla famosa esa comunión energética entre todos los jugadores de poder dialogar de poder salir adelante hoy pude ver un pedacito del entrenamiento de los chicos se lo vio muy bien a Messi todos hablaban que tenía un terrible dolor en el tobillo que se sabía si jugaba o no jugaba lo vía de Paul bien lo vía a los jugadores como que entrar en una comunión energética a ellos que es lo que necesitan porque hablamos en el mundo futbolístico y estamos hablando de que tenemos el mejor equipo y tenemos el mejor jugador del mundo pero a veces cuando las energías nos afectan nuestros diorritmos empezamos a ver que algo le falta a la selección o algo energéticamente a veces por momentos decae eso se nota eso perdoname se recontra nota te podés quedar un rato con nosotros Ale perdoná que te interrumpimos quizá el descanso pero la mona te va a dar un dato yo tengo que hacer una tanda y vuelvo con vos porque te quiero escuchar y después queremos meternos con el tema Ford pero que no solamente México está tirando está lechuceando a la selección chicos hace también un tiempo hay una bruja peruana que hace magia negra para hundir a la Argentina con esta frase Ale Morgan yo te destruyo a ti selección Argentina para que te vaya mal no solo con Perú sino con el resto de los equipos es tremendo porque hace un ritual con velas calaveras y una camiseta del conjunto argentino que parte la mitad con cuchillos para que no funcione así que esto viene de larga data ella se llama Lucrecia Black y es peruana bueno antes de que escucharlo a Morgan vamos a hacer la tanda le bancanos un minuto por favor queremos oír tu opinión de esto y voy a dar mi opinión y me la juego nuevamente yo creo que el debut contra Arabia lo perdimos porque nos afectó energéticamente porque si no no tiene gollete teniendo los mejores jugadores del mundo un planteo espectacular pero eso es lo que pasa cuando te hacen cuando te hacen trabajos en tu contra que no te sale nos saludan los taxistas que pasan por la puerta de la radio saludos a todos los taxistas no te salen las cosas porque es lo que vos dijiste Morgan es teniendo una persona que es capaz que no se puede dudar del talento de Messi y que no no nos salen claro no nos salió una mañana si Dios nos ayuda y si hubo esa comunión que tanto hablamos y lo vi entrenando con mucha alegría no lo vi decaído yo pienso que Argentina capaz se nos la hay que esperar hay que saber esperar esto es fútbol oíme el fútbol 2 más 2 no es 4 no eso lo tengo claro y me encanta también esa parte de incertidumbre pero te agrego algo más una pregunta más para después de la tanda y quiero invitar a la gente a opinar con Morgan en el WhatsApp paranormal 11 2784 1073 hoy me contaron algo y quiero ver si esto es cierto me dijeron que producto de que el primer partido se dio en un horario tan difícil para nosotros las 7 de la mañana no hubo mucha gente que habitualmente se junta para también ritualizar el ver el partido con amigos con buena energía con sus propios rituales con sus cábalas mucha gente no pudo por el laburo porque se quedó dormida o porque no estuvo esa energía que si va a estar mañana sábado porque va a ser a la tarde porque mucha gente no labura y porque se va a volver a ese espíritu alegre argentino que en general tenemos en los mundiales y hoy me decían ojo que esa energía positiva que dan los hinchas desde acá desde Argentina llega a la selección y como en el primer partido no se dio por esto del horario porque mucha gente no se pudo juntar le faltó ese envión anímico que siempre llega quiero preguntarte si esto es verdad o si me chamullaron pero me lo contestaste después de la tanda dale si como no no hay problema bueno está Alejandro Morgan como te siguen a vos dale en redes arroba Alejandro Morgan ok en Instagram arroba Alejandro Morgan ok bueno vayan siguiéndolo a Morgan que está en vivo con nosotros nos regala su noche del viernes vos podés opinar si vas a tener una cábala para mañana y si crees en todo esto que estamos hablando o te parece una pavada también me gustaría con respeto escucharte 11 27 84 10 73 audios de Whatsapp estamos en vivo 9 de la noche 3 minutos ya volvemos no se vayan una historia atrás de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta las 0 horas escuchás la noche paranormal muestra en las noches de las noches de la noche El partido yo lo miro en casa con mi familia, con mi hijo especialmente, y los dos somos re nerviosos. Somos re nerviosos, lo desagudamos, la juteada, pero siempre diciéndole lo mejor a la selección. El partido yo, con Leo Messi, y el equipo de la escaloneta. Dios nos va a proteger y vamos a salir campeones. Los últimos serán los primeros, porque nos va a proteger de toda la maldad que hay en el mundo contra nosotros. Argentina va a salir campeón. 9 de la noche de 8 minutos, pero claro que Dios nos va a proteger. Pero vamos a Argentina, carajo, mañana ganamos. Vamos a Argentina, todos con el corazón celeste y blanco, como tiene que ser. También hay que contrarrestar la mala onda con buena onda, ¿no, Mona? Y sí, sí, porque por ahí si hay mala vibra nosotros tenemos que subir, elevarnos. Como tiene que ser. Vamos a Argentina, todavía mañana. Vamos, vamos. Vamos a Argentina, vamos Messi, vamos Scaloni, eh. La popa polla Argentina, la noche paranormal, la noche paranormal anula Mufa. ¿Cómo dice? Vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar. Esta banda quilomera no te deja, no te deja de alentar. ¡Oh no, Morgan! ¡Oh no, Ale! Hay que ponerle buena vibra. ¿Qué te parece, Alejandro? Lo mejor hay que ponerle buena vibra. Somos argentinos, queremos que la selección funcione correctamente. Tiene que funcionar, ganar. Y todos nosotros necesitamos que la selección ir ayudando como quiera, a través de una velita blanca, a través de sus cábaras, todos aquellos que se miran a través de la televisión, tienen sus cábaras, su santito, lo que necesita la selección. Y nosotros pensamos que a través de esa cábala va a funcionar, hay que darle para adelante. Vamos todavía, Alejandro Morgan con nosotros en vivo, eh. Bueno, Ale, yo te quería hacer cambiar el tema para hablar de alguien a quien vos conociste mucho. No solamente hoy recordamos a Maradona, que ya lo linkeamos mucho al Mundial, la figura de Diego protegiendo, la figura de Diego como una especie de dios, como se lo llamaba en vida, de la selección, y que el mundo lo sigue teniendo presente. Pero por otro lado, hoy se cumplen nueve años de la muerte de Ricardo Ford. Vos lo conociste mucho y él te conoció mucho a vos, ¿no? Sí, nosotros, en realidad, él se comunicó conmigo porque se sentía muy mal, decía que tenía un trabajo de margen negra hecho y que siempre quedamos inconclusos. Entonces él en Miami y yo justo estaba en la costa argentina y estuvimos charlando y él tenía en realidad una persona que él se limpiaba, se ordenaba espiritualmente y me decía que así todo él seguía pensando y sintiendo cosas en su cuerpo, energías que estaban haciendo un daño espiritual. Y entonces yo le dije que yo me ofrecía a limpiarlo, que podía venir a mi consultorio. Pero hablo así un poquito suspirando porque cuando hablamos de Ricardo Ford no hablamos de cualquier persona, hablamos de una persona donde yo tenía un aprecio, donde también finalicé atendiendo a Gustavo Martínez, que venía a mi consultorio, y todos terminábamos llorando porque él no podía superar la muerte de Ricardo. Estuve muy ligado al entorno de Ricardo. Cuando falleció, estaba convocado por Gustavo porque se escuchaban ruidos, voces, y fui a limpiar en Belgrano su departamento. Pero bueno, cuando hablábamos con Ricardo le dije que cuando él guste yo me quedaba, que daba su servicio para limpiarlo. Entonces, antes de cortar la comunicación, que está en voz populista, lo pueden googlear, lo pica la forma de Alejandro Modra, él me dice, yo le digo, mira, antes que cortes la comunicación, el día que te quieras venir a limpiar conmigo va a ser demasiado tarde ya. Y antes que suceda lo que aconteció con él, su desaparición, que se sabe voz populista, y él se vuelve a comunicar conmigo. Y me dice, mira, voy a entrar al spa, que era la clínica, y el lunes quiero que no sabe el grano, no voy a decir la calle donde él vivía, ya todos lo saben, para que me venga a saber a Alejandro. Y después, nunca más, obviamente sabemos que él partió, en la psicología la muerte no existe, es el cambio de plano. Y partió, y después quedé ligado a Gustavo Martínez, donde venía a mi consultorio, ha venido a mi casa, y generamos muy buena amistad. Y él fue que me invitó a la fiesta de los chicos, y también chat en día conmigo, y también llegó al departamento, en Belgrano, porque los chicos decían que sentían presencias en el lugar, diferentes tipos de manifestaciones. Pero bueno, Ricardo tenía que hacerse una limpieza importante espiritual. Ahora, tengo que hacer... Sí. Entonces, hay cosas raras ahí. Es difícil, por la memoria de los fallecidos, hablar de gente que ya no está como Ford, o como incluso Gustavo Martínez, que se terminó quitando la vida. Pero la muerte de Ford fue muy extraña. Fue muy extraña. O sea, en muy poco tiempo se vino abajo. Más allá de que él decía que se iba a morir joven, si ustedes recuerdan. Sí, claro. Y Ricardo creía mucho en las energías. Muchas personas creen... En realidad antes, el 80% de mujeres que venían a mi consultor a consultar, hoy en día, que estoy muy vinculado al mundo del deporte, al fútbol, quizás en algunos medios futbolísticos, ya hoy en día los hombres también vienen a consultar. Ya son 50 hombres y 50 mujeres que vienen a consultar. El hombre está empezando a creer que existe, desde que la luz existe la oscuridad, saben que necesitan una limpieza espiritual, saben que no van con las mismas ganas a trabajar como iban antes, empiezan a sentir manifestaciones, empiezan a sentirse que no descansan bien entre las 2 y las 4 de la mañana, varias semanas, que se deshacen sus hombros, su cintura, su cervical. Hay que empezar a comentar por dónde ingresa un daño espiritual a un ser humano, ¿no? ¿Cómo que dijiste último que se cortó, Ale? Que en la conversación yo le explico de dónde vienen sus dolencias, y dónde ingresa un daño espiritual, según trabajo de imagen negra, dónde ingresa, por dónde ingresa dentro de un cuerpo de un ser humano, ¿no? Yo me acuerdo de esto, porque lo hemos hablado en algún momento, y justo termina siendo algo que ocurre, ¿no? Porque él tuvo una hemorragia. Sí, yo recuerdo que esto lo habíamos hablado cuando estabas conduciendo, creo que a 24, y se cortó toda la luz en el estudio. ¿Sabes que tienes razón, Alejandro? Vino un día a América, estábamos hablando de este tema, se cortó toda la energía eléctrica del estudio. Salimos del aire, de hecho. O sea, no fue una broma, y mucho menos un desperfecto técnico, porque había energía en el edificio. En el estudio, solamente en el estudio donde estábamos transmitiendo. Cosas muy extrañas. Quiero compartir con Alejandro Morgan y con ustedes un testimonio de Gustavo Martínez, obviamente que dio antes de morir, donde él contó cómo se le parecía a Ricardo Ford. ¿Tenés un minuto, Ale? Sí, no hay problema, es para vos. Vamos a compartirlo y seguimos charlando. ...con Georgina Barbarosa. Justo, bueno, hace pocos meses que murió la madre, ¿no? Y justo la semana posterior a la muerte de la madre de Georgina, ella iba a tirar todas las correspondencias de la madre, cuadros, todas las cosas que le pertenecían a la madre, y contó en este programa que cuando decidió hacerlo, se rompió de repente un cuadro de la madre y ella interpretó que por esa situación no debía tirar absolutamente nada de la madre y que de algún punto de vista le estaba diciendo eso desde algún lugar. ¿Algo así puntual te pasó con Ricardo, no sé, al poco tiempo por ahí de la muerte o con el correr de todos estos años? ¿Algo así puntual que te haya marcado a fuego? Algo, algo es como un ruido o una vez, me acuerdo en el fondo, en el fondo no puedo decir así como por ubicación, él tenía un dormitorio enorme, enorme, donde tenía de todo, qué sé yo, de todo. Y una vez yo voy, entro, y yo no escuchaba nada. ¿Sabes? No, 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 carajo, no tenía nada. ¿Ajá? No, 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 no. ¿Ya no volviste? No, no voy. ¿Para qué? Escuchame, y cuando pasó esto, quedaste sorprendido, quedaste en shock. Contame un poco tu sentimiento en ese momento. No, sí, sí, yo me fui, me fui, Felipe también me lo contó. ¿Te dio miedo? No es que me dio miedo, es una cosa como que, que no, no, no parece real, ¿entendés? Una cosa que, que ves algo que no, que no, no sé, con todo lo que, eh, respecto, ¿entendés? Claro. O sea, eh, ¿qué te pareció ver en ese momento? Una imagen. ¿Pero, pero de Ricardo? Muy fuerte lo que decía Gustavo Martínez, eh, que lamentablemente terminó quitándose la vida hace meses, Ale. Lo veía, lo sentía, una imagen y ruidos como si fuera estuviera en la casa. Por eso fue uno de los motivos que yo fui convocado a hacer la limpieza en el departamento, en el piso. Ahora, y esta ya es la última, porque a mí me da toda la impresión de que Ricardo Ford no se fue en paz, y que quedaron muchas cosas pendientes. Sí, puede ser que quedaron muchas cosas pendientes y, como siempre digo, con los muertos no es chiste. Por eso en algunas religiones se dicen que a los muertos se les pide dinero y a los santos se les pide salud. O sea, el poder energético hay. Después, bueno, tenemos que saber si esa alma está elevó o no elevó, quedó como un alma errante, un alma en pena. Hay muchas cosas para estudiar en el caso, pero nosotros convivimos a diario con energías. En todo orden del día, no solamente entre las 2 y las 4 de la mañana, sino también durante el día, también estamos en presencia de energías que son citoplasmas, octoplasmas, son espíritus de esas personas que vivieron en este mundo terrenal y no pudieron elevar. Por eso a veces a los 30 días se le hace una misa, o por eso también cuando tiene una muerte que es natural, por 30 días recorre a todos sus seres queridos y después la persona, esa energía, porque lo que va al sepulcro es el cuerpo. La energía es la que después de 30 días recorre, visita. A veces en esos 30 días, cuando es un ser querido, lo soñás, y pues no lo soñás cuando como murió, si murió totalmente demacrado o mal, lo soñás bien, lo soñás bien. Ayer hablando con un amigo mío que se falleció papá hace unos 25 días, lo soñó ayer, estábamos charlando y lo soñé. ¿Cómo lo soñás? Mauro me dice, no, lo soñé, lo soñé que me estaba, que yo le decía a papá, vos tenés que pintarte en la boca del estómago, tenés que hacerte ver, porque tuvo un problema en la boca del estómago. ¿Y lo viste bien? Lo vi mal, pero sabés que no lo vi demacrado, y cuando partió sí lo vio que estaba totalmente flaco, demacrado. Y esas son las apariciones, las manifestaciones que estamos, Héctor, a diario con todos estos temas. La verdad, es un gusto y seguiríamos charlando, te voy a liberar, te vamos a liberar agradeciéndote. No, por favor. Repetimos a la gente que te pueden seguir. ¿Cómo te encuentran, Ale? En mis redes sociales, en Instagram, es arroba alejandro morgan, ok, arroba alejandro morgan, ok. La verdad, Héctor, es un placer hablar con vos sobre el mundo paranormal, tanto en el mundo del fútbol, del deporte y en la vida diaria. Nosotros estamos extendiendo, tenemos que proteger energéticamente. Para eso están las armonizaciones, para liberar todas las energías negativas que afecten a nuestro aura, a nuestro biorritmo. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Nos vemos pronto en la tele, ¿eh? ¿Cómo no? Cuando usted guste. Les mando un beso, me estoy muy contento, yo sabía que iba a venir. Yo ya sabía que estaba. La verdad, me lo viene diciendo hace un montón este chabón, la verdad que sí. Bueno, por algo sos el número uno. Te mandamos un abrazo y un aplauso. Gracias, Ale. Un beso grande y muchas luces a ustedes. Saludos, bonita, un beso. Gracias. Chau, Alejandro morgan en vivo en la noche paranormal, 9 y 21. Hola, buenas noches. Soy de Corrientes, la tierra del Pallé. En el año 2004 conocí al Lovisón. Un viernes de luna llena volvía a mi casa. Eran las 12 de la noche. Sentía olor a perro mojado. No me importó mucho, pero sabía que podría ser real la leyenda del Lovisón. Sentía que caminaba al lado mío. Las calles eran de ripio y al costado, mucho monte. Finalmente, se me hizo real cuando empezaron a aullar los perros de los vecinos. Se me di cuenta que andaba el maldito perro humano. Llegué a mi casa. Mi abuela me decía, nunca mires para atrás. Si algún día te aparece, nunca mires para atrás. Cometí el error de mirar para atrás y lo vi. Quedará para toda mi vida la imagen de un perro enorme, parado en dos patas, con rostro de hombre. Es el séptimo hijo de una familia no bautizado. Era mi tío. Porque al otro día fui a su casa y me dijo, te asustaste anoche, ¿no? Ahora conoces mi secreto. Quedé paralizado. Siempre los escucho. Soy David, de Paso de los Libres, Corrientes. Hola Héctor, te quería contar que cuando tenía 13 años, yo tenía un oso grande de peluche, aproximadamente unos 70. Cuestión que estaba ahí en el dormitorio. De repente, miro y el oso mueve un brazo. Yo digo, me confundí. Miro nuevamente y quedé asombrado. Efectivamente, el oso se movía. Le pregunté a mis hermanas si habían visto lo mismo que yo. Y la respuesta fue, sí. Me dijeron, el oso se mueve. A la semana próxima le contamos a mi madre. Y ella terminó tirando el oso porque no podíamos descansar. El miedo nos atrapaba. Desde ese día, nunca más quise tener un peluche. Esta noche, escuchas voces. Aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la POP-115. Esta noche, no duerme nadie. Héctor Rossi, en la POP-115. Hola, Héctor Rossi. Soy Milton de la Acera Santa Cruz, de la Patagonia. Bueno, esta historia te la tengo que contar porque me pasó hace unos cuatro años. Bueno, yo iba viajando desde el Calafate hacia las Heras a atender unos asuntos inmobiliarios. O sea, de alquileres de mi papá. Y yo estaba durmiendo en el viaje. Y bueno, y en el sueño veo a mi tío Braulio. Así se llamaba él. Y lo vi conmigo viajando cómodamente. Estaba con paz. Y en el sueño, él me decía que él se iba de viaje. Pero no a dónde se iba. Me decía que no me podía decir nada. En el momento me desperté. Y bueno, pasaron unos días. Y mi papá no sabía nada de lo que había pasado. Y nadie había comentado nada. Y yo después de unas semanas, me enteré que mi tío, ese mismo día que soñé con él, se había suicidado. Y no sé si fue una despedida que hizo mi tío, pero soñé con él y era mi tío. Bueno, esa es mi historia paranormal de la noche. Espero que la pasen por la radio. Muy buena, Héctor. Aguante la pop paranormal. Hola, buenas noches. Soy Andrea de Montevideo. Bueno, los escucho siempre por YouTube, en realidad. Los descubrí no sé tanto. Ya llamé una oportunidad. En realidad, creo que fenómenos paranormales, en cierta medida todos hemos quizás vivido o pasado. Quizás hay gente que es más crédula y otras que no. A mí me pasaba eso. Capaz que no era... No creía quizás tanto hasta que pasa o a uno le pasa realmente o lo vive. Yo viví muchas situaciones viviendo en la casa de mi abuela. En una oportunidad llamé yo allá para contar una experiencia que tuve. Y ella era como muy receptiva a todo eso. Ella... Ahora ella fallecía, pero decía como que estuviera donde estuviera como que atraía. Atraía, no sé, el ver, el escuchar, apariciones, no sé. Entonces, capaz que era una persona muy sensible a eso también. La cuestión que cuando ella fallece, yo me quedo un año viviendo en su casa. Y yo... Como que todo eso que se sentía desapareció cuando ella fallece. Pero antes de eso, este... Bueno, es lo que quería contar. En realidad, viví... Sí, se sentían... Era una casa muy antigua. Entonces, se sentían... De estar uno en su pieza, este... Y sentir de lejos sillas que se arrastraban en la cocina. Se sentía hasta botellas como que se destapaban. Este... Pero muy clara, muy claramente. Pasos, caminatas, que no eran de nadie de la casa. Hacía otras horas. Bueno, todo tipo de fenómenos que... Que realmente, capaz que en su momento, no sé. Yo misma decía, no. Capaz que puede ser algo de imaginación. O cosas. O estoy entredormida. Estoy pensando qué pasa. Pero no. En realidad, después me di cuenta que esas cosas pasaban. Hasta que viví experiencias de... De ver realmente en esa casa cosas. En una situación salí de... Salí de ducharme del baño. Había un hall muy grande en la casa. Una casa como de cuatro metros de alto. De las antiguas. Enfrente al baño había una pieza. La cual estaba deshabitada. Pero había dos camas. Si había gente que venía, lo de mi abuela se podía quedar ahí perfectamente. Y yo abro la puerta del baño y veo lo primero que me enfrento. Tipo, tres de la tarde. Pleno sol. Clara boya. Luminosidad en la casa. Y nada. Y me encuentro con que veo en ese dormitorio que estaba como más oscuras. Sí con las puertas abiertas, pero no le entraba toda la luz necesaria. Veo sentado en una de las camitas que había, una mujer como si fuera india, digamos, con esos rasgos. Con un niño al lado. Los dos sentados en la cama y ella como peinándolo, como si fuera acariciándole el cabello. Y en ese momento que yo lo veo, ella como que hace contacto visual conmigo y yo quedé realmente inmóvil. O sea, la reacción mía fue realmente de quedar inmóvil y no poder acreditar lo que estaba yo viendo. Me asusté, me asustó, me encerré nuevamente en el baño. Me quedé un tiempo ahí pensando, recapacitando lo que yo estaba viendo. Y digo, bueno, y nada. Y obviamente cuando salí, el intento de no mirar, pero que uno mira igual, es lo que hice. Y ya no vi nada, pero fue algo que realmente vi muy nítido, muy claro, como si fuera gente de otra época. Y bueno, realmente me impresionó mucho. Realmente eso fue algo que sí, lo recuerdo y fue algo que me causó mucha impresión. Bueno, muy bueno el programa. Y bueno, nada, un aguante desde acá, desde Montevideo. Un beso, Héctor. Arriba. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Roussi en la Pop 101.5. Esta es la historia real de El Tiro del Final. Basada en hechos reales. Cuando tenía 10 años, nos mudamos a la casa de mi tío. Primero mi papá me había contado que mi tío se había ido de viaje, cosa que creí durante varios y largos meses. La casa de mi tío era grande, tenía mucha luz y parecía muy cómoda. Mi tío se debe haber ido apurado, yo pensaba, porque los muebles están intactos. Incluso su ropa. Incluso su ropa todavía estaba en el placar. Mi papá me dijo varias veces que no tocara nada, que el tío podía volver en cualquier momento. Las noches pasaban y la habitación encerraba una energía especial. Yo recordaba a mi tío, muy vagamente, porque la última vez que lo había visto yo tenía 5 o 6 años. Recuerdo perfectamente aquella noche. Estaba a punto de ir a dormir. Me terminé de lavar los dientes. Mamá me dio un beso en la frente. Papá pasó a saludarme desde la puerta de la habitación. Y la cerró. Algo que no les conté. Soy hijo único. Cuando estaba preparándome para dormir y me estaba por acostar, noté que las sábanas estaban infladas. Como si cubrieran algo o a alguien. A veces suele pasar que las almohadas se meten en la cama y parecen una persona. Pero este no era el caso. De verdad parecía un cuerpo. Tenía miedo de acostarme. Podía incluso ver como ese cuerpo que estaba bajo mis sábanas respiraba, se movía, se inflaba y se desinflaba. Me acerqué con mucho temor y empecé a tirar de la sábana, también de la frazada. Destapé completo y ahí lo vi. Estaba mi tío, acostado. Se sentó en la cama y pude observar como de su frente caían gotas de sangre. En su frente tenía un agujero. No, logró abrir la boca, me señaló y se desvaneció en el aire. Inevitablemente le conté todo a mis padres. Recibí como respuesta una noticia que no esperaba. Vivíamos en la casa de mi tío, porque mi tío no se había ido de viaje. Se había suicidado. En el cuarto, en el que yo dormía. Recuerdo el estado de shock en el que entré cuando me lo dijeron. Sin embargo, la frase de mi viejo todavía retumbaba en mis oídos. Hay que tenerle miedo a los vivos y no a los muertos. Sin embargo, eso no terminó ahí. Varias veces, mientras me estaba quedando dormido, escuchaba el sonido de un arma cargándose. Me quedaba quieto en la cama, boca abajo. Unos segundos después, la explosión. Una y otra vez. En mi cerebro. El sonido del tiro. Y la cabeza explotando. Pensé en rezar. Otra de las madrugadas me desperté. La casa estaba en completa inmovilidad. En silencio. Solo se escuchaba el reloj. Segundo a segundo. Decidí empezar a rezar. Cerré los ojos y me quedé boca arriba en la cama. Junté mis manos. Y empecé. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. No llegué ni a la mitad del Padre nuestro. Que sentí que otras manos agarraban las mías. Y presionaban fuerte. Tan fuerte que me sonaban los dedos. Seguía rezando. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En ese momento, con los ojos cerrados, sentía como goteaba la sangre en mi pecho. Mi tío me sostenía de las manos y flotaba en el aire por encima mío. Las gotas iban subiendo. Por mi cuello. Por mi boca. Por mi nariz. Y por mi frente. Abrí los ojos y ahí lo vi. Estaba suspendido en el aire. Con la boca abierta. En estado de putrefacción. Con el tiro en la frente. Y otra vez desapareció. Cada noche. El momento de ir a dormir. Era un verdadero castigo. Sabía que en algún momento de la madrugada. Me iba a despertar. Y mi tío iba a estar ahí. Lo veía en los espejos. Lo sentía caminando alrededor de la cama. Lo escuchaba. Lo sentía. Hasta que todo cambió. Esa noche me levanté al baño. Iba encendiendo las luces a medida que avanzaba. Cuando terminé. Volví a mi habitación. Y mientras caminaba por el pasillo. Lo vi. Mi tío. Parado. Bajo el marco de la puerta. Llamándome. Me quedé paralizado. Me miró fijamente a los ojos. Tomó envión. Y a la velocidad de la luz lo tenía al lado mío. Se acercó a mi oreja. Y emitió un sonido. Que hasta hoy. Me pone los pelos de punta. Era un grito de dolor. Cuando dejó de gritar. Cuando dejó de gritar. Se puso a llorar. Y al oído. Me contó lo que cambiaría el destino de mi vida. Esa misma madrugada. La policía irrumpió en mi casa. Detuvieron a mi padre. Le pusieron las esposas. Mi madre no entendía nada. Al principio. Revisaron donde les dije. En el fondo. Abajo del cantero recién hecho. Lo rompieron. Amazazos. Debajo de la tierra. Enterrada. Estaba el arma. Y las balas. Y algo más. Restos humanos. Que correspondían a mi tío. Que jamás se había suicidado. Había sido asesinado. Por mi padre. Lo detuvieron y aún hoy cumple condena. Como lo supe. Me lo contó mi tío. Su fantasma. Su espíritu. Vagaba por la casa. Para que alguien se enterara. Que en realidad. El tiro del final. No se lo había pegado él. Se lo había dado mi papá. Esta historia es real. Hay sucesos que no podés explicar. Pero sí contar. Mándanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073. La noche paranormal. Hola Héctor. Soy Verónica de Brasategui. Bueno, te cuento mi historia. Esto me sucedió hace como dos meses. Más o menos. Yo vivo en el Pato. Que pertenece a Brasategui. Y era una... Una tarde-noche era. Ya estaba cayendo la noche. Sí, sí. Ya estaba cayendo la noche prácticamente. Yo... Tengo mi casa. En el fondo. Está el terreno. Más o menos que tiene de largo. 40-50 metros. Mi casa está en el fondo. Y después todo parque. Con una pileta. Y mi marido venía entrando. Con el vehículo a casa. Y... Baja y me hace señas. Porque es todo como vidriado. La parte del quincho. Me hace señas con la mano. Que vayas para... Para el parque. Y cuando voy para el parque. Me dice mirá. Y miro para arriba. Para el cielo. Me señala. Y había tres luces. Tres luces grandes. Que se movían las tres luces. Para todos lados. Para todos lados. Me dice. ¿Qué será? ¿Serán reflectores? No. Le digo. Encima. Todo alrededor de mi casa. Son todas casas quintas. De fin de semana. O de vacaciones. Viste. No tengo vecinos. Y... Las luces. Iban y venían. Iban y venían. Bueno. Estaba con mi nena. De diez años. Y mi sobrina de once años. Y las llamamos también. Y mirábamos. Viste las luces. Y bueno. Nos metimos adentro. Y nos quedamos pensando. Es que. ¿De qué será? Yo digo. Bueno. Son ovnis. Para mí. Eran ovnis. Y... Bueno. Ahí cayó bien. 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 La noche. Se veían. Bien. 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 Patente. Que eran luces. Tres luces grandes eran. Dos. Había una un poco más chica. Pero eran tres que iban y venían. Iban y venían. Y queríamos filmarnos. Cuando vos filmabas. No se veía. Quería sacar fotos. Y vos sacabas la foto. Y cuando lo mirabas. No se veía en el celular. Y nos subimos. Porque mi casa es de dos pisos. Nos subimos a la parte de arriba. Y dijimos. Bueno. De la parte de arriba de la ventana. Abrimos la ventana. Vamos a filmar. O vamos a sacar bien las fotos. Sabes que subías. Y no se veían. No se veían. En la parte de arriba. Se veían. Cuando estabas. En el parque. Y el que más. 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 Nos terminó. Diciendo. Si es algo extraño. Fue mi perrito. Porque vos no sabés. Qué loco que estaba. Mi perro. Toreaba. Y toreaba. Y toreaba. Y miraba para el cielo. Y daba vueltas. Y daba vueltas. Y miraba para el cielo. Que hace un ratito. Estaban hablando de eso. Que los animalitos. Tienen un sexto sentido. Y yo digo que sí. Porque mi perrito Bobby. Era el que más compenetrado estaba. Y estuvieron. Hasta las doce. Doce y media de la noche. Es más. A propósito. Salimos. A dar una vuelta. En el auto. Con mi marido. Para verse a dos o tres cuadras. Se seguían viendo. Y no. En el único lugar que se veía. Vamos a decir. En el todo. El diámetro de mi. De mi casa. Vos ya ibas a la esquina. Porque estoy en una ante esquina. Llego para la esquina. No se veía nada. Y en. Bueno. En todas esas horas. Que. Estuvieron las luces. Había pedida. Habíamos pedido algo para comer. He venido el delivery. Y cuando el. El delivery. Se va animando a mi casa. Me dice. Y esas luces. El. El. El que pasaba. Y se arrimaba bien. Para mi casa. Se veían. Nada. No se si es paranormal. O lo que fue. Pero que lo vimos. Y que estábamos. Todos mirándolo. Y ya te digo. El que más. Más me parece que lo sentía. Era mi perrito. Bueno. Héctor. Te escuchamos todas las noches. Con mi hija Luz. Y mi marido Sergio. Saludos. Está re buena la radio. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rosy. En la noche paranormal. Gracias. Salimos un poquito. El clima paranormal. Cuando faltan 8 minutos. Para las 10 de la noche. Porque somos la radio oficial. Del evento de cultura pop. Más grande del mundo. Argentina Comic Con. 2022. 9, 10 y 11 de diciembre. En la rural. Cine, series, cosplay, anime, gaming. Y mucho más. Y escucha bien. Porque tenemos pases exclusivos. Para vos. Quedate escuchando la pop. 101.5. Bravo eh. Gracias. Gracias por eso. Bueno. Volvamos a clima paranormal. El es parapsicólogo. Doctor en psicología social. Es magister en psicoanálisis. El mago blanco. Escritor. Conferencista. Y mucho más. Tan grosso es el. Que va caminando por la calle. Se toma el tren. Le gritan. Y le dicen. Doctor. Doctor. Usted es la cera. Lo escucho en la noche paranormal. Bienvenido Antonio. Buen viernes. Muy buen viernes. Y muy cierto. Vamos a mandarle un saludo grande a la gente que trabaja en el ferrocarril Urquiza. O sea. Porque lo que acabas de decir es absolutamente cierto. Después de tantos años decidí tomar el. 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 Federico Lacroze. En Chacarita. El. El tren. Este. Urquiza. Eh. Porque es un tren que yo tomaba mucho en el. Cuando era. Adolescente. Mis padres vivían en Villa de Voto. Yo vivía ahí. Y dije. Voy a tomarlo después tanto tiempo. Bueno. Muy bien. Voy en el tren. Bajo. En la estación Libertador. Y. Alguien viene detrás. Ve. Señor. Señor. Digo. Habré hecho algo mal. Me doy vuelta. Eran varios de los empleados del. Del tren. Usted es el doctor Lacera. Sí. Le digo. Nosotros lo escuchamos siempre en la noche paranormal. Mándele saludos a Héctor Rossi. Mire que todos nosotros lo escuchamos. Y les prometí que iba a hacer esto. Iba a mandarle en nombre tuyo y mío nuestro agradecimiento a que nos escuchan. Gracias. Este aplauso para todos los laburantes. Sobre todo los nocturnos que son fanáticos de la noche paranormal. Te digo que no me sorprende a mí. Porque me pasa todo el tiempo Antonio. Bueno. Laburantes de las fuerzas de seguridad. Vigiladores. Peaje. Camareros. Todo el mundo de la noche escuchando la pop. ¿Eh? Sí. No solo de la noche. Porque me ocurre estar caminando por la calle. Corrientes y Río Bamba. Corrientes Callao. La calle Florida. Y gente que se acerca a saludarme. ¿Eh? Bueno. Yo te comenté hace un tiempo a raíz de aquel martes 13 que hubo y la gente de Canal 9 que me pidió hacer un vivo ahí en Callao de Corrientes sobre el martes 13. Y entonces veo una pareja que estaba ahí tomando algo y le digo entrevistemos a esto. Todo en vivo por Canal 9. Nos acercamos y la señora me mira y me dice. Ah, pero usted es el doctor Laceras. Yo lo escucho siempre a la noche paranormal. ¿Para qué me van a preguntar a mí sobre el martes 13? Este es el que lo sabe todo. Te da cuenta. Claro, claro, claro. Bueno. Es un honor que estés con nosotros también. Como siempre. Ya tantos años. Este formato de consultorio que tiene mucho éxito. Y antes de empezar te quiero invitar a dejar tus redes de contacto directo, Antonio. Bueno. Como me han estado preguntando mucho sobre las reuniones de armonización que estamos haciendo en el instituto y también las de armonización a distancia para todos. Mándenme un WhatsApp a mi WhatsApp. 11 49 49 28 50. Este lunes estamos haciendo una armonización grupal en el instituto. Después tenemos otras individuales a distancia. escríbame al 11 49 49 28 50 que es en mi WhatsApp. Antonio Laceras en vivo con nosotros. Primera pregunta. Lucrecia de Montegrande pregunta, te pregunta a vos, si la maldición de las pirámides de Egipto es realmente algo cierto. Y si es verdad que muchos fueron y murieron víctimas de esa maldición, Antonio. Una pregunta que debe estar relacionada a algo que va a pasar dentro de un par de horas. Iniciamos un nuevo día y en este nuevo día que iniciamos se cumplen 100 años de cuando se abrió la tumba de Tutankamón después de más de 3500 años de estar cerrada. Lord Carnabon, que fue el que financió el operativo. Howard Carter, que fue el egiptólogo que investigó el tema. Bueno, hay una famosa... Bueno, todo esto lo escribió Lord Carnabon en su diario. Él pidió ser el primero en entrar a la tumba de Tutankamón. Vuelvo a decir, mañana se cumplen 100 años de esto. Y cuando le preguntaron qué está habiendo, dice cosas maravillosas. Lord Carnabon vivía en Inglaterra. Había viajado especialmente para hacer la apertura de la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes. Tumba que yo he visitado, he recorrido, he investigado. Se quedó en el Cairo unos días más, en el hotel. Y a los pocos días, a raíz de un padecimiento que nunca fue claramente determinado, murió. Ahí empezó la historia de la maldición de los que se meten a abrir las tumbas de los faraones. Y sobre esto voy a contar esta historia. Yo fui discípulo de uno de los grandes egiptólogos que tuvo la Argentina, un cordobés, el doctor José Álvarez López. José Álvarez López, que ya ha desencarnado hace mucho, participó en muchas expediciones en Egipto. Y él, después que terminaba de dar las clases, nos íbamos a tomar un café y le preguntábamos sobre esto, por supuesto. Y entonces él siempre nos dio esta respuesta. Dice, miren, si ustedes hacen esta pregunta de si existe la maldición de los faraones para los que profanan las tumbas en una universidad, en una conferencia académica, nosotros vamos a decir siempre que no. Ahora, si ustedes hacen esta misma pregunta en el Cairo, Egipto, a un grupo de egiptólogos que están cenando donde nadie los escucha, todos van a decir, la maldición de los faraones es cierta. Claro. Repito las palabras del doctor José Álvarez López, si lo googlean van a ver quién fue, los libros que escribió, una autoridad mundial en egiptología. Si nos preguntan en privado, todos les vamos a decir que sí. La maldición de los faraones existe. Estamos en vivo a las 10 de la noche con Antonio Laceras. Hay, a ver qué dicen en el WhatsApp, en audio, también consultas al 11 27 84 1073. Héctor, buenas noches. Este es un mensaje para el doctor Laceras. Quisiera hacer una consultita. Hace dos semanas más o menos que en mi domicilio se reventan los vasos, se pone la pava eléctrica sola, se siente una presencia. Mi señora dice que es de un hombre porque lo ve flaco, alto. Yo llego de trabajar más o menos a las 2, 3 de la mañana y ella sabe que yo voy a llegar porque antes, dos minutitos antes de que yo llegue, dice que se sienta en mis pasos. Y una presencia y bueno, la verdad quiero consultarle a la doctora a ver qué es lo que puedo hacer, con quién puedo consultar para poder tener una visión de ver qué es lo que puede estar pasando en mi domicilio. Bueno, Antonio. Claramente lo que está describiendo es lo que se llama el fenómeno de poltergeist. Es una expresión en alemán que significa que hay algún tipo de presencia, de entidad, tal como lo está diciendo, desarmónica, desharmonizante, que está afectando el lugar. Puede producir interrupciones en el suministro eléctrico, puede arruinar el televisor, la computadora, viene el técnico y dice la verdad que está todo bien, pero no está funcionando, no sé qué pasa. Hay una energía negativa desharmonizante, es decir, una desharmonización. Bueno, puede consultar con nosotros, le vamos a escribir, le vamos a explicar la manera de resolver el problema. Pero ahí hay una energía negativa, desharmonizante, producto de esa entidad que nuestro oyente está describiendo. ¿Nos das un minuto, Antonio, y seguimos con vos? Por supuesto, acá me quedo. Sí, por favor, ya volvemos. Una historia atrás de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta las cero horas, escuchás La Noche Paranormal. La Noche Paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la POP-101-5. El maestro Antonio Laceras está en vivo con nosotros en La Noche Paranormal y hay más preguntas, Mona. Claro que sí, doctor Axel de Misiones. Quiere que le explique la diferencia entre alma y espíritu. La Noche Paranormal es la energía vital y positiva. Alma es lo que nos mantiene en este plano junto con el cuerpo. Y cuando desencarnamos el alma, estoy siguiendo acá al filósofo Platón, el alma que es inmortal continúa. Mientras que el espíritu es aquello que nos permite conocer. El espíritu no tiene nada que ver con ninguna cuestión religiosa ni creencial. No, el espíritu es aquello que nos permite conocer, si hacemos el recorrido interno necesario, cuál es nuestro rol y función en esta vida en la que hemos encarnado. Fíjate que la mayoría de la gente, cuando uno le pregunta, bueno, ¿para qué cree o piensa usted que está acá en este mundo? No sé, yo estoy, bueno, no, no. Esto es lo que supieron los sabios de la antigüedad. Tiempo para uno mismo, para la introspección, yo tengo que averiguar cuál es mi rol y función en esta vida, en esta encarnación. Eso te lo da la espiritualidad. Él, en cambio, el alma es lo que te mantiene vivo. 11-27-84-1073 Buenas noches, Héctor, ¿cómo vas? Hola. Héctor, ¿vos podrías explicar el fenómeno en donde los no encarnados pueden expresarse sobre señales, radio o televisión? El famoso ruido blanco, cuando la tele se queda sin señal, o un equipo de FM con radio, cuando tampoco tiene señal, que tiene el ruido blanco. Yo he visto un documental, últimamente no se puede hacer porque hay mucha digitalización, y eso se hace solamente con sistemas análogos. ¿Podrías explicarlo, o el doctor Lajera, si lo puede explicar? Muchísimas gracias. Bueno, entiendo que habla de, que la pregunta sería por qué estos fenómenos, digamos, parapsicológicos o paranormales, aparecen a través del sonido, ¿no? Antonio, no sé, ¿qué interpretaste vos? Sí, pero dijiste muy bien cuando dijiste estos fenómenos parapsicológicos, porque lo que está hablando nuestro oyente es de fenómenos parapsicológicos que en realidad producimos de manera inconsciente los humanos que estamos en este plano. Ahora, en algunos momentos, como yo decía hace un rato, puede ocurrir que una fuerza negativa, desarmonizante, una entidad oscura, una entidad del mal, pero del mal con M mayúscula, se manifieste. Entonces produce alteraciones en la televisión, en la computadora, en tu reloj, hace que las lamparitas se empiecen a quemar. Eso es una fuerza negativa y desarmonizante. Ahí hay que armonizar la situación. Ahora, si se trata de desencarnados, no. Las entidades de los desencarnados siempre se presentan en este plano para ayudarnos, para darnos alguna información que no tenemos. En el único lugar que los desencarnados aparecen para generarnos problemas, dificultades, atacarnos, es en las películas y en las novelas. Pero en la vida real, el desencarnado baja a este plano para ayudarnos, nunca para hacernos un mal. Bien. Uno más. Y dice Mirta, Marta, perdón, de Bahía Blanca, preguntándote al maestro Las Heras, si para atraer el bien y la armonía conviene encender velas. Si es así, ¿de qué color y qué día de la semana, Antonio? Buena pregunta. Es un tema delicado que me consultan mucho. Pero, ojo, con el encendido, encendí la vela verde que leí en no sé dónde de Google o de YouTube. Bueno, ojo, con mover energías que después hay que arrepentirse. La única receta que les puedo dar, y que ya he dado en otras ocasiones aquí en la noche paranormal, si desean, los lunes, los lunes, comienzo de semana, una vela blanca hasta que se apague. Una vela blanca en agradecimiento que comenzamos una nueva semana y en recuerdo de los seres queridos que han desencarnado. Siempre tener en cuenta los seres queridos que han desencarnado, que aunque nosotros no tengamos conciencia, están allí atentos y ayudándonos. Lunes, vela blanca hasta que se apague completamente. Lo que quede de la acera, lo sacamos y se tiran el tacho de basura, ya está. Esa es la única recomendación que les puedo dar, porque después usar velas de colores ya requiere un conocimiento muy específico y según la persona, la situación, etc. En cambio, todos podemos encender y debiéramos una vela blanca, los lunes, en cualquier momento del día, que se consuma completamente, en agradecimiento a que tenemos una nueva semana en plenitud para vivir y agradecimiento a los seres queridos que han desencarnado. Señoras y señores, con esta pregunta cerramos por hoy el consultorio. El consultorio retomaremos la semana que viene. Antonio, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros hoy y te vuelvo a invitar. ¿Cómo hacen para encontrarte? Lo más simple, escríbanme a mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. Por las dudas aclaro, no dije que me llamen por teléfono, porque yo los voy a atender. Escriban. Exacto, pero si me escriben o me dejan un mensaje de voz breve, con todo gusto, vamos a contestarles. 11 49 49 28 50. Antonio, que tengas un super fin de semana, nos escuchamos la próxima. Luminoso abrazo, buen fin de semana, pleno, provechoso, positivo, luminoso abrazo. Abrazo para vos también, el maestro Antonio Laceras en vivo. Che, gracias a Baronía por el helado espectacular que nos mandó, helados Baronía. En Instagram, arroba helados Baronía. Están en Avenida Juan Manuel de Rosas, al 200, cruzando la General Paz, al toque. Ahí los tenés en Lomas del Mirador, helados Baronía. Y también en Los Salados, ¿no? La rinconada, que espectacular pizza con masa madre, espectacular. Uriarte 1416, la mejor pizza que come acá a la noche paranormal. Si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación, tranquilo, estás protegido, escuchás la noche paranormal hasta la medianoche en La Pop, siendo uno cinco. Diez y cuarto de la noche. Llega el fin de semana, las ganas de ir al cine, de las plataformas, de meternos en el mundo paranormal, pero a través de la ficción. Y por eso, como siempre, está ella, que trae las recomendaciones. Ella es Cintia Barros Ortiz en vivo y la aplaudimos. Hola Cintia, buen viernes. Hola, ¿cómo están? Bienvenida, ¿cómo estamos? Muchas gracias, bien, sí, muy contenta de volver. Sí, hace mucho que no venías para el estudio. Sí, 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 estuvimos con cosas. Bueno, no se puede saber. No, sí, estuve con cosas personales, terminando la musiquita. Sonó raro, ¿no? Sonó raro. Estuvimos con cosas y el gesto que hiciste encima, con las manos. No, no, estuve rindiendo en la facultad, cerrando el año de estudios. Por suerte, todo muy bien, muy nerd, promocioné todo. No, mejor eso, ¿qué crees que te diga? Así que vacaciones a full. Bueno, a disfrutar entonces ahora. Sí, sí. Pero acá no te tomas vacaciones. No, obvio que no. Como tiene que ser. Acá, a pie del cañón. Primero, ¿cómo te siguen? Bueno, me siguen en Instagram, en Facebook, también en YouTube, como arroba Cintia Barros Ortiz. Bien. Cintia Barros Ortiz. ¿Qué recomendaciones trajiste para hoy? ¿Con cuál abrimos? Bueno, tenemos tres, Héctor y Mona. Bueno, arrancamos con el cine, porque se estrenó Malibú Horror Story, un thriller de terror de Scott Sloan, que sigue un grupo de investigadores paranormales que son aficionados y quieren crear un documental sobre cuatro adolescentes. Entonces, ellos van a ir a averiguar a un lugar de Malibú, adolescentes que desaparecieron desde el 2012 y un caso sin resolver. Lo único que tienen como pista es un video documental que ellos estaban filmando. Y bueno, van a empezar a indagar sobre esta cuestión, lo que ocurrió en estas cuevas de estas montañas de Malibú, donde van a ir acompañados, por supuesto, por un gran equipo con cámaras, micrófonos, para ir viendo a ver cuál es la situación allí. Sí, esto aconteció en este año, donde estos jóvenes fueron a pasar un día en este lugar y bueno, este grupo de investigadores va a llegar con sus cámaras y van a empezar a hacer invocaciones, sin saber que van a llamar a un espíritu de la montaña, un espíritu mitológico. Dios mío. Siempre aclarando que los investigadores tienen, como están dentro de la temática, paranormal. Así que lo que no saben es lo que se van a encontrar ahí, que va a ser mucho más fuerte de lo que esperaban. De esto va esta cinta que es del subgénero de falso documental. Ah, simulan ser un registro verídico y es todo ficción. Claro, exactamente. Sería como una onda el proyecto Blair Witch, ¿se acuerdan? Sí, sí, o Rec, ¿no? Rec también es esa onda. También, exactamente. Bueno, y dato no menor, esta película, que vuelvo a reiterar el título, Malibú Horror Story, recorrió varios festivales y ha ganado a película más aterradora. Excelente. Así que, atención a esto, ya está estrenada en el cine. Excelente. Cintia Barros Ortiz en vivo. Segunda recomendación. Bueno, nos vamos con una docu-serie de Netflix, se llama El Encuentro con el Mal. Está basada en hechos reales sobre encuentros entre demonios, religión y el alma de personas poseídas. Está dirigida por Ramiro y Adrián García Bogliano y consta de cuatro capítulos nada más. Es súper cortita. Cortita. Sí, y van a presentarse tres historias de mujeres que han sido poseídas por espíritus demoníacos. Y, bueno, van a ir contando e indagando toda su historia, ¿no? Acá vamos a ver en preciso, son mujeres mexicanas. Son historias mexicanas, vieron que hay muchas cosas. Sí, hoy hablamos mucho en México, de hecho. Que suceden en México, sí. Mañana jugábamos con México, ¿sabías, no? Encima. Y nos hicieron mucha mufa, por eso hablábamos de eso hoy al principio. Bueno, no. Pero gana Argentina, ¿no? Ah, gana Argentina, no. No, mira, mi cara me cambió. No, no, sí, sí, me di cuenta, me di cuenta. Sí, sí. Vamos a Argentina, por favor. Bueno, estas historias están presentadas en primera persona. También vamos a ver relatos que tienen que ver con interpretaciones de actores que van a estar haciendo, ¿no? Como el simulacro de lo que ellas fueron viviendo. Y lo interesante es, no solamente que es en primera persona, sino que vamos a ver también qué sucede en las familias, ¿no? En el detrás, porque no solamente sufren las personas poseídas, sino también todo el entorno y núcleo familiar, que es horroroso, ¿no? Lo que viven en sí, hijos, padres, bueno. Y una, como para adelanto, la primera historia es la historia de una mujer que dice, de edad avanzada, esta señora, dice haber sido poseída por un espíritu que lo atrajeron sus vecinas que jugaron a la ouija. Dios. Sí, así empieza esta historia. Que no es un juego, ¿eh? No. No, se queda sin teabar los sortes. Un minuto y seguimos, no te vayas. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. Esto es La Noche Paranormal. Hasta la medianoche, en La Pop. Eso no va a pasar, Mona, quédate tranquila. Mientras yo esté vivo, eso no va a pasar. Pero lo que sí va a pasar es la próxima recomendación de Cintia. Sí, como somos inclusivos a quienes no tengan plataformas, pueden ver esta recomendación en YouTube. Se llama Larry y es un cortometraje de tan solo 5 minutos de puro terrorismo. El escenario empieza en un estacionamiento con un hombre, una tablet y una extraña amistad. Nos propone un vigilante que está en un desolado parking, al aire libre, y va a encontrar en este lugar una caja con objetos perdidos. Y en esta tablet, cuando la abre, va a ver una historia de un monstruo llamado Larry. A modo de cuento, ¿no? Él va a empezar a leerlo y pronto la realidad y la ficción comienzan a entremezclarse y el protagonista va a ir leyendo esta tenebrosa narración y Larry va, de alguna manera, tal vez, a cobrar vida, ¿no? Para él, al menos. Sí, este es un corto pero real. A mí me causó muchísimo miedo y, no por nada, también fue tomado como inspiración para luego crear la película con Play, que también es una película de terror muy espeluznante. Y, bueno, tienen que verlo. Tienen que verlo porque Larry, de verdad, es muy aterrador. Y descubrir también qué hay detrás de toda esta historia tenebrosa y oscura. Ay, Dios, hoy te pasaste. Terrible. Hoy te pasaste. Gracias. Cintia Barros Ortiz, ¿cómo te siguen en redes sociales? Bueno, me siguen como Cintia Barros Ortiz, con mi nombre. También estoy en TikTok. Ay, déjenme decirles algo. ¿Cómo encuentran en YouTube la última película? Larry, cortometraje de terror, subtitulado en español. Así lo encuentran, lo pueden ver. ¿Cómo es? Decirlo nuevo. Larry, cortometraje de terror, subtitulado en español. Así todo, Larry, lo encuentran con los subtítulos, todo perfectito. Bueno, escúchame. Cintia Barros Ortiz, ahí la siguen en redes. La semana que viene me voy a tomar unos días. Se va a quedar la mona con la gente en vivo y las mejores historias. Pero la otra semana, la del 5 de diciembre, retomamos y ahí sí, obviamente, volvés en vivo. Y capaz te decimos que vengas un cachito más tarde. Bueno, dale, me gusta. Porque la gente pide que tengas más tiempo. Y bueno, después de las 11 es como podemos relajar un poco más. Dale, me gusta. ¿Te parece? Me parece bárbaro. Y como es viernes, después nos vamos a tomar algo todos acá enfrente. Sí, dale. A partir del viernes que viene. ¿Cómo tiene que ser, querida? Invito yo, invito yo. La primera vez invito yo. Después me invito más. Yo estoy muy acostumbrada que me inviten a mí, perdoname. No quiero ser agrandado. Pero bueno, gracias Cintia por haberme aquí. Gracias a ustedes. Gracias, eh. Un aplauso para Cintia Barros Ortiz. Los Ortiz se quedan con nosotros porque llegó el momento. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estreno. Suban el volumen. Historia estreno en el aire. Llegó el momento. Subí el volumen. Acomodate en el sillón. O tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Rossi. Relata. La historia central de la noche paranormal. Esta es la historia real de tu pecado es mi alimento. Oculto en primera persona. En primera persona. 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 Me llamo Hernán. No voy a decirles de dónde soy, solo que habito en algún lugar de la provincia de Buenos Aires. Darles especificaciones sobre mí podría poner en peligro mi oficio oculto. Antes que nada, quisiera decirles que mi familia reside en América desde hace cientos de años. Los primeros que vinieron desde España al continente lo hicieron hacia 1650, en lo que entonces era el virreinato de Nueva España. Sus descendientes poco a poco fueron dispersándose y algunos llegaron a lo que hacia 1800 era el virreinato del río de la Plata. Desde entonces, el apellido de mis antepasados continúa. No crean que es uno de Alcurnia. Es tan común como Rodríguez, González o García. Jamás fuimos nobles. Más bien todo lo contrario. Tuvimos siempre como fachada algún oficio común. Nada en lo que se nos haga sentir sobresalientes ante los demás. Vivimos en las sombras por cientos de años, porque así es como tiene que ser. Yo, por ejemplo, para los que me conocen solamente soy un plomero gasista. La verdad es que me doy mucha mania en eso, pero simplemente no es el trabajo por el cual vivo día a día. Lo que realmente soy, y fue mi familia desde antes de venir a América, es devorador de pecados. Generalmente a este oficio se lo pasaban entre adultos, pero en mi familia preferimos que nos lo pasemos de generación en generación los padres a los primogénitos, una vez que somos mayores de 18 años, y nuestro padre ya no pueda trabajar más por una causa obvia, el hallarse frente a una muerte próxima. Muchos vieron el traspaso truncado por una muerte intempestiva, como un accidente de tránsito o cardíaco, pero si la muerte da siquiera unos minutos de conciencia, el traspaso es dado, aunque sea breve. Los devoradores de pecados o come pecados, tomamos a través de la comida y la bebida por medio de rituales, los pecados de algún recién fallecido, así su descanso eterno es en paz. Si bien la historia nos ubica en ciertas religiones de Inglaterra, Escocia, Gales y Estados Unidos, también nos ubicamos en otros lugares, como España, desde donde vinimos a esta tierra. Tampoco hoy en día somos mendigos o parias sociales. Nos mezclamos con los de nuestra clase y los ricos que nos contratan son los que no están junto a los demás. Generalmente, nos llevan junto al cristiano que hubiera fallecido recientemente. Un familiar coloca una pieza de pan en el pecho del difunto y una pinta de cerveza o agua sobre el cadáver. Tras una oración o ritual, bebemos y comemos lo que hay sobre el muerto, con lo que sus pecados ahora son nuestros. Cuando vemos que nuestro fin se acerca, pasamos nuestro oficio a algún descendiente, que a su vez absorbe los pecados que uno y los antepasados devoramos. Así, nos garantizamos no ir al infierno por pecados ajenos. Hace unos años vivía en las cercanías de La Plata. Era un buen lugar para mi tapadera y me servía como punto para acercarme rápido a donde mis clientes me podían contratar. Ya no eran nobles. Tal título fue abolido en la asamblea del año 13. Ahora eran ricos empresarios y comerciantes a los que les dejaba mi tarjeta. Para llegar arriba, muchos suelen pisar cabezas y cargan en su alma infinidades de pecados, pero que pueden resumirse en avaricia, soberbia, lujuria e ira. Había atendido a varios conforme morían. Las cosas ahora habían cambiado y ya no dejaban una pequeña limosna a los mendigos que éramos hacía siglos. Ahora pagaban bien, muy bien. Era una carga muy fuerte que debía soportar. Ellos querían que su ilustre muerto fuera el cielo y si no me abonaban lo suficiente, no encontrarían otro a varios cientos de kilómetros. Ustedes entienden, cuestión de oferta y de demanda. Una tarde recibí una llamada de Buenos Aires. En su departamento de Puerto Madero, agonizaba a un anciano empresario del que nunca había oído hablar. Tampoco recordaba haberle extendido mi tarjeta. La excusa que me dieron fue que era un buen amigo de otro empresario platense y fue él quien le dio mi teléfono. Me sonaba mal. Solía pedir confidencialidad con respecto a mi persona y mi oficio. Pequé de avaro y fui por la autopista lo más rápido que pude. Al llegar, me recibió su hija de unos 70 años. El hombre estaba en su cama, durmiendo profundamente sedado. Debía tener cerca de 95 años. Estaba muy flaco, pálido, con todas las características de quien tiene a la parca afilando la guadaña detrás suyo. Un rasgo de fin último definía su cuerpo. Les dije que hasta que no muriera yo no podía hacer el ritual, pero su hija me comentó por lo bajo que lo iban a desconectar. Miré al agonizante hombre y vi que un médico tomaba sus signos vitales. Miró a la señora que estaba junto a mí y asintió con su cabeza. Entonces le pedí a aquella mujer que, mientras se despedía del futuro difunto, juntara un pan y una jarra de cerveza para poder devorar sus pecados. Me respondió que no hacía falta, que la empleada doméstica lo haría. Se fue con su padre mientras lo desconectaban de toda asistencia mecánica y el médico le administraba algo al suero. Yo me fui a ver por uno de los amplios ventanales que daban a la reserva natural y el río de la plata. Otra vez me vino a la cabeza aquello del por qué tener tantos bienes materiales y todos somos iguales ante la muerte, si no son otra cosa que bienes por los cuales los descendientes pelearán tras nuestro fin, para luego intentar no verse más los rostros por las supuestas ofensas. Cinco minutos después el médico constató que el paciente había fallecido. Corriendo, la empleada doméstica llevó en una bandeja un plato y un vaso, ambos de madera, con el pan y la cerveza. Colocó la bandeja sobre el pecho del muerto y le pedí a ella y a los demás que se fueran del lugar, que se alojaran en alguna habitación del piso y me dejaran a solas, para poder ejecutar el ritual. Una vez solo, realicé una oración por el difunto. Te doy alivio y descanso. Ahora, querido hombre, no vengas por nuestros caminos o nuestros prados, y por tu paz empeño mi propia alma. Amén. Entonces comí aquel pan, bebí la cerveza, puse mi mano sobre la frente tibia de aquel muerto y una serie de imágenes me vinieron a la cabeza. Lo vi apuntar trabajadores de una fábrica frente a unos uniformados durante la dictadura, violar a su secretaria impunemente sobre el escritorio de su oficina, acercarle un tiro a un encapuchado en una zona boscosa, golpes a su hija cuando era chica. Decenas de imágenes que no puedo reproducir por la sanidad de quienes oigan esta historia. Hice lo que nunca quise hacer. Devoré los pecados de alguien realmente perverso y ruin, alguien fruto de la maldad más abyecta. Me erguí como pude y oí pasos. Era la hija del muerto preguntándome si estaba bien. Aguantando las ganas de vomitar, asentí con la cabeza. Me dieron un morral donde estaba guardado el dinero. Me fui saludando rápidamente. Necesitaba tomar aire. Me sentía mal, pero muy mal. Hasta que no se me fue el mareo, no arranqué el auto. Luego me fui a casa y me metí en la cama. No le dije nada a mi esposa ni a mis hijos. Necesitaba descansar. En sueños. Aquellas imágenes se repetían. Pero no era aquel viejo de porquería el que hacía esos males, sino que yo mismo. Los pecados ahora me pertenecían, obviamente. Pero nunca me pasó algo así de sentirlos tan propios. Desperté en medio de la madrugada. Mi esposa dormía al lado mío. En el rincón opuesto a la puerta había una sombra humanoide cuyos rasgos pude discernir. Eran los de aquel anciano difunto. Sus palabras resonaron en mi mente. Sos un flojito, nene. Como todos los de ahora. No se bancan lo que hace falta para llegar alto. Por eso sos mediocre. Nunca vas a llegar lejos. Yo vendí mi alma al diablo con tal de lograr lo que deseaba. Ahora mis pecados y mi contrato son tuyos. Espero que te la banques. Aunque no creo. Sos un débil y un cagón. Tras decir esto, aquella sombra desapareció. Debía hacer algo. No podía tolerar esta situación. Excedía toda convención de mi trabajo. Mis antepasados podían llegar a tolerarlo. Pero en estos días aquellas maldades no eran las que manejábamos los devoradores de pecados. Y no pensaba delegarle semejante carga a mi hijo. No era justo que heredara mis poderes con semejante carga. Llamé a un colega de Santa Rosa a La Pampa. A primera hora del día. Le comenté rápido la situación y le pregunté si conocí a alguien tan abyecto. Pero a la vez tan imbécil. Al que pudiera pasarle tantos mis pecados como los de mis poderes. Me dijo que conocía a la persona ideal. Que vivía en una de las provincias del noroeste del país. Me dio su teléfono y dirección. Antes de irlo llamé. Y le pregunté si quería un trabajo fácil y bien remunerado. Al instante me dijo que sí. Por lo que concerté un encuentro al otro día. Tras preparar un bolso chico me subí al auto y me fui hacia aquella ciudad. Al llegar, con solo verlo a este tipo, supe que era el indicado. Tenía aquella cara de garca e idiota típica de quienes se creen los más vivos del barrio. Le dije lo que era el trabajo y se me rió en la cara. Le expliqué que no era ninguna estupidez. Que si no creía entonces ese trabajo no se podía hacer. Me pidió un rato para pensarlo. Le dije que lo esperaba. Pero que no hablara con nadie al respecto. Que era algo entre él y yo. Media hora después volvió al punto de encuentro. Me dijo que sí. Que quería este trabajo. Entonces le dije que primero le pasaría la carga que poseía en mi alma y luego los poderes. Le expliqué cada punto del proceso. Incluso cómo delegar el oficio una vez que se retirase. ¿Entendió? Parecía entender. Compré un pan de molde y una lata de cerveza. Hice una oración tras poner la comida y la bebida en mi pecho y se lo di. Para que comiera y bebiera los pecados. Debía ser así. Para poder traspasarle mis poderes luego. No pudo terminar siquiera con el pan. Estábamos dentro del auto y empezó a gritar desesperadamente. Se tomaba la cabeza como si fuera. Explotará. No lo soporto. No lo soporto. Sáquenme de encima a este diablo. Gritaba mientras salía del auto y rodaba por el césped de la plaza junto a la que estábamos estacionados. No le tomó ni dos minutos morirse. Ni siquiera pudo llegar el médico que vino corriendo desde la municipalidad que estaba enfrente. Como tuve que testificar y participar de todo el tramiterío judicial, recién a la madrugada siguiente pude volver a mi casa. Aquel hombre murió por todos los pecados que no supo soportar. Yo me mudé y aún tengo mis poderes. Por suerte sigo vivo. Si algún día les doy mi tarjeta, consérvenla. Ya saben, sus pecados son mi alimento. Esta historia es real. Esta es la historia real de... Trueque maldito. En primera persona. Me llamo Darío. Soy de Barracas. Creo que los que tenemos más de 40 recordamos en carne propia aquellos días oscuros de 2001. Personas jóvenes intentando hacer su vida, formar una familia o trabajar por primera vez. Yo me junté en el 98 a los 20 años. Viví con mis suegros hasta finales del 2000. Con ahorro pudimos alquilar un mono ambiente que tenía un pequeño local en la parte delantera. Ahí pusimos un videoclub de barrio. La mayoría eran películas pirateadas. Pero cuando la crisis fue escalando, la gente dejó de querer ver a Estalone y pensó más en comer. Para colmo ni siquiera pude cambiar el negocio por algo más rentable como un kiosco, ya que el corralito me comió la guita. Aquí empieza realmente lo que les quiero contar. Yo estaba sin un peso y con una nena de tres meses. Así fue que a mediados de diciembre salí a formar parte de los cacerolazos. Yo dejé a mi nena y mi mujer en la casa y salí. Me acuerdo que yo iba mirando todo a mi alrededor. Estaba asustado de la represión. Fue por eso que lo vi. Primero fue en lo alto de un edificio, en una ventana iluminada. Era un tipo bajito, de traje negro, sombrero, anteojos, redondos y bigotes finos. Seguimos marchando unas diez cuadras más adelante. Lo vuelvo a ver al mismo tipo en la vereda opuesta. Esta vez, parado junto a una camioneta roja. Nos quedamos mirando fijo hasta que sonaron disparos. Yo me di la vuelta. Más atrás había un tipo tirado en un charco de sangre. Volví a mirar a esa camioneta, pero el extraño ya no estaba. La policía siguió a los tiros, así que yo salí a correr. Algunos días después, nos comentaron de un club de trueque en el barrio. Yo fui con una videocasetera, zapatos, camisas y un par de películas. Mi mujer quedó cuidando a la beba en la casa. Yo entré a ese lugar. Me puse a mirar lo que las personas tenían para ofrecer o intercambiar. Me quedé de piedra cuando volví a verlo. Estaba sentado con las piernas cruzadas ante una manta verde extendida. Era el mismo tipo. Su manta estaba vacía. Cuando me acerqué, este sujeto me habló y el tiempo se detuvo. Marianela va a pasar hambre, pobrecita. Hablemos, Darío. No solo era terrorífico que este tipo salido de la nada supiera el nombre de mi nena. Su voz era lo más atroz. Este tipo enclenque, hablaba con una voz grave e imponía presencia como si fuese un patovica. Yo no le dije nada. Me di la vuelta y salí. Llegué a la casa y no sabía qué decirle a mi señora. Ella estaba muy enojada. Me dijo que la nena se había quedado sin leche, que me pusiera los pantalones y vuelva al club de Estrueque. Volví, pero al llegar, este tipo ya no estaba más. Ni quise preguntar por él. Más adelante, promediando aquella semana sangrienta e histórica, nosotros estábamos almorzando en la casa de mis suegros. Cuando volvimos a nuestro hogar, al toque me di cuenta que nos habían reventado todo. Me sacaron las películas, una tele y hasta comida. Yo me puse como loco. Agarré un fierro y salí por el barrio a buscar mis cosas. Sabía que a la vuelta vivían unos pendejos chorros. Me acuerdo que era de noche. Yo iba caminando, muy enojado, dispuesto a todo. Iba hablando para mí mismo. Me decía que estos adictos siempre le garcan la vida al laburante. Pero ahí pasó algo extrañísimo. Me di cuenta después que una voz detrás mío iba hablando. No eran todos pensamientos míos. Por el momento, la ira me hizo confundir ambas voces. Era esa misma voz potente. No sirven ni para dar de comer a los chanchos estos, ¿viste? Tienen que morirse. Todos. Cuando yo dije que sí, que todos tenían que morirse, me paré en seco. Me di la vuelta temblando. No había nadie. No hice ninguna idioteza aquella noche. Regresé con mi familia. Pero al día siguiente, vino la policía a golpearme la puerta. Me traían documentos y papeles que habían encontrado dentro de una mochila. Yo jamás estuve contento por una muerte. Esto lo aclaro. Pero cuando el policía me dijo lo siguiente, en algún lugar lejano de mi mente, esa voz potente se burló. Mientras el policía me contaba esto. Dos pibes estaban en una casilla con cosas robadas. Quisieron engancharse de la luz para conectar una tele y quedaron fritos. Después de aquello, todo explotó, no solo el país. Mi beba se enfermó. Yo no tenía para los medicamentos. Por eso hice una idiotez. Mucho peor que salir con un arma de noche. Volví a ese club de trueque. No había nadie. Ahí estaba ese tipo de pequeño porte. Me dijo... Te estaba esperando. Sentate, Darío. No me pidan explicaciones. No las tengo. No me acuerdo. Solo conservo el aterrador momento de darme vuelta al salir y ver ese lugar completamente cerrado con tablones y pintadas de el que se vayan todos. Cuando llegué a mi casa, me encontré con mis suegros y mi mujer. Todos estaban llorando. Las piernas se me aflojaron. Me bajó la presión. Tuvieron que sentarme y darme agua. Me hablaban, pero yo no escuchaba nada. Era como si tuviese un zumbido en los oídos. Recién después de un rato, todo volvió a la normalidad y me di cuenta que no era una mala noticia. No le había pasado nada a mi nena. Eran lágrimas de felicidad. Escuché a mi suegro. Darío, ¿me oíste? Nos vamos a España. Por fin contacté con mi tío ese, del de la Ford. El que te había dicho, nos va a pagar todo. Tenía mal su número y como por arte de magia, él me llamó recién. Viajamos a España. Mi nena pudo hacerse el tratamiento. Trabajamos de mozos con mi esposa y nos fue bien, ¿eh? Realmente bien. En 2005 pudimos poner un resto bar de comida argentina. Ustedes se podrán imaginar que me olvidé de todo, de la crisis y del petiso ese. Pero un buen día regresé. Fue en 2017. Yo había salido temprano para ir al bar y revisar algunas cosas. La puerta del bar estaba lejos de la barra. Yo estaba ahí mirando unos recibos. Escuché la campanita de la puerta y dije, abrimos a la tarde. Cuando levanté la vista, ese ya estaba sentado frente a mí. Eso fue lo que me atarró. No vino corriendo, no escuché los pasos, ni nada. Tampoco me acordaba de él. Recién cuando habló lo recordé. No me digas que te escondés, Darío. No te olvides de lo nuestro, ¿eh? Y por cierto, muy moza tu nena. Ayer la vi. Se paró. Fue hasta la entrada y me saludó levantando el sombrero. Me quedé ahí varios minutos, muy asustado. Cuando volví a mi casa, mi señora estaba regañando a mi hija adolescente. Yo ni la había visto, pero según mi señora llegó tarde y apestando alcohol. A las pocas semanas, dio positivo en un test de embarazo. Ella decía haber vuelto con un chico a la casa luego de una fiesta. Tuvieron relaciones y cuando despertó él ya no estaba. Le dijo que se llamaba Fausto Gutiérrez. Según ella era un chico de su edad. Con mi señora lo buscamos, pero nadie lo conocía. Y algunos decían haberla visto subir sola al taxi que la trajo. Desde mis adentros, yo supe que jamás íbamos a encontrarlo. Una tarde pasé por una biblioteca. Busqué un libro y vi que estaba en lo cierto. Era un libro que yo había leído en secundaria, donde un personaje llamado Fausto, hacía un pacto con el diablo. Jamás voy a saber si ese bebé era alguna especie de anticristo o qué. Mi hija lo tuvo. Yo intenté estar feliz de ser abuelo, pero me estaba mintiendo a mí mismo. Sabía que cosas muy malas iban a pasar. Al mes antes de tenerlo, una noche nos levantamos y la criatura no estaba. Como si un fantasma lo hubiese llevado. Nuestra puerta estaba abierta de par en par. Yo sé que fue el diablo. Más allá de que las cámaras del edificio justo fallaron esa noche, también ocurrieron otras cosas. Una vecina llamada Gloria siempre subía por el ascensor a las 3 de la mañana. Ella trabajaba muy lejos y por eso le tomaba varias horas volver a su casa. La encontraron muerta en el ascensor esa noche, con una expresión de horror en su rostro, como si hubiese visto algo que la mató del susto. Pero eso no fue lo peor. La investigación del robo no fue concluyente. Es más, fuimos nosotros los investigados. Mi pobre hija quedó muy mal. Tuvo una crisis de nervios. Estuvo 3 años sin salir. Medicada psiquiátricamente. Una noche se nos escapó. Fue hasta las vías. Y se tiró bajo el tren. La siguiente fue mi esposa. Una noche llegué del trabajo. Ella estaba borracha. Me amenazó con un cuchillo. Decía que todo era mi culpa. Yo pensé que sabía lo del pacto. Pero me dijo que siempre fui un padre ausente por el trabajo. Levantó el cuchillo para atacarme. Pero cayó en seco y comenzó a convulsionar. Llamé a emergencias. Ahí me dijeron que había consumido muchas pastillas psiquiátricas. Que eran de mi hija. Y también vodka. Quedó en estado vegetativo. Al año y medio. Pedí que la desconectaran. Vendí todo. Y me volví para Argentina. Con la plata pude haber venido aquí y poner otros dos bares. Pero no quise. Fui donando todo a caridad. Quedé en la calle. No me importaba. A veces cartoneando encontraba un bolso con plata. Pero me daba la vuelta y me iba. Esto pasó más de una vez. Yo siempre supe que era el diablo. Ofreciéndome otro trato. Cuando explotó la pandemia. Fui asistido por una iglesia evangélica que me sacó de la calle. Me dieron un cuarto para vivir. El pastor al que le conté todo me creyó. Y me dio ánimos. Para que mande esta historia a ustedes. Y pueda advertir a otros. Él dice que ahora con Dios. Voy a tener nueva vida. Pero yo me morí en el 2001. Ese día. En el que hice un. Trueque maldito. Esta historia es real. Vida al aire. Según Héctor Rossi. No pop. Esta es. La historia real de. Fantasma. De un hombre aholcado. En primera persona. Soy de zona sur. Esto que voy a contar es muy duro para mí. No me agrada para nada andar removiendo recuerdos dolorosos de hace más de 30 años. Si lo hago es como una advertencia de no andar jodiendo con los que ya están muertos. Hacia finales de los 80, había un tío mío con el que yo había laburado toda la vida. Él falleció. Ambos nos dedicábamos a la electricidad. Él era técnico, yo no. Pero desde que dejé la escuela a los 13 años, que me puse a laburar con él, había aprendido un montón de cosas. Mi tío estaba solo, sin mujer, sin hijos. Siempre me decía que me iba a dejar en herencia un terreno que tenía un galpón atrás. Eso estaba ubicado en Dock Sud. El sueño de mi tío era dejar de vivir en la división de la casa de su madre y construir una casita en ese terreno que ya había comprado con galpón incluido. Lastimosamente, mi tío sufría diabetes, no se cuidaba y por eso falleció. Junto a mi señora, que trabajaba de maestra jardinera, decidimos sacar un préstamo. Para mediados de los 90, ya no teníamos que alquilar. Ese año terminábamos una casita en el terreno del galpón, en la parte del frente. Hasta me tomé el trabajo de hacer una casa del árbol para mi hijo, que en ese momento tenía 7 años. Cosas raras comenzaron a suceder al poco tiempo. Pasos, sombras, objetos que caían solos. Yo pensé que era el fantasma de mi tío que no descansaba en paz. Todavía me acuerdo el momento exacto, cuando hice caso al peor consejo de mi vida. Yo le estaba revisando la tele a un amigo, le conté lo del fantasma y me dijo... Mirá, mi tía abuela hacía lo mismo. Es como que se quedaran trancados en este mundo. Nosotros usamos la Ouija y ella dejó de joder. Pudo tomar el bondi al otro lado. Fue por eso que una noche, mientras mi hijo y mi esposa dormían, fuimos al galpón con ese amigo y utilizamos su tablero Ouija. Yo pregunté si era mi tío. La única respuesta que recibimos fue que la luz se apagase de pronto. El techo de chapa comenzó a sonar estruendosamente, como si lloviesen piedras. Los objetos del galpón comenzaron a moverse solos. Yo salí corriendo, pero no por miedoso. El interruptor de la luz estaba en el frente. Fui, lo encendí y los ruidos cesaron. Dos semanas. Habrá estado tranquilo todo. Yo pensé que eso de la Ouija había servido. Pero mi pobre hijo fue el primero en sufrir las consecuencias. Un día sábado, estábamos mirando una película con mi señora. El nene jugaba solo en el frente donde estaba su casita del árbol. Los chillidos de mi hijo nos hicieron salir rápido. Estaba parado a los pies del árbol, llorando a moco tendido. Le pregunté qué pasó. Me dijo que había un señor feo en su casa. Lo describió como un tipo alto que estaba ahí, con las rodillas flexionadas. Miré a mi esposa. Le dije que lo agarre al nene. Fui trepando despacio la escalera. Asomé la cabeza adentro. El lugar era muy pequeño. Enseguida me di cuenta que no había nadie. Pero por algún motivo, sentí que debía mirar hacia la esquina, donde estaba armado un yenga. En un segundo, la torre se desarmó. Las piezas salieron volando hacia todos lados. Traté de mantener la compostura para no asustar a mi familia y volví a bajar. Mentí, diciendo que una rama del árbol proyectaba formas dentro de la casita. En otra ocasión, yo estaba instalando unos tomacorrientes en mi cocina. Me levanté para ir al baño, dejando los cables expuestos. Para ir al baño, se pasa por el cuarto de mi hijo. Yo pegué una mirada y lo vi durmiendo. Mi esposa no estaba en ese momento. Después de hacer mis necesidades, me lavé las manos. Y al mirar al espejo, vi de reojo una sombra que iba en dirección al cuarto de mi hijo. Fui hacia allá y no lo vi acostado. Rápidamente fui a la cocina y lo vi hurgando en el cajón de los cubiertos. Lo agarré justo a tiempo cuando tenía un tenedor en la mano. Fue la primera y única vez que mi hijo actuó como sonámbulo. Lo desperté con cuidado. Lo que me dijo me heló la sangre. Soñé que te ayudaba con el enchufe de la cocina, papá. En la ventana vi un señor muy alto del otro lado. Hasta ese punto yo había logrado convencer a mi familia de que los fenómenos tenían explicación. Pero una noche, todo fue demasiado lejos. Nos despertó un grito aterrador. Después golpes. Agarré a mi familia y salimos de la casa. Los ruidos venían del galpón. Mi hijo y mi señora quedaron en la entrada. Yo agarré un machete y fui hasta el galpón. Nunca lo dejaba con llave. Siempre pensé que si alguien entraba, yo lo iba a oír. La luz estaba encendida. Entré. Ya no había gritos. Pero la puerta de una heladera antigua se abría y cerraba sola. Me acerqué temblando. Y la puerta dejó de moverse. Miré. No había nada adentro. Juro por Dios que de ahí en más siempre dejé con llave el galpón. ¡Lo juro! Porque lo que ahora voy a contar, lo peor de todo, tiene que ver justamente con eso. Fue un domingo por la tarde. Mi hijo había recibido la visita de un compañero de colegio. Con mi señora tomábamos mates. Los nenes corrían de un lado al otro. Subían y bajaban la casita del árbol. Cuando nos dimos cuenta, ya no los oíamos. Yo salí. Vi que mi hijo estaba por cruzar la vereda. Lo detuve. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que estaban jugando a las escondidas y no encontraba a su amigo por ningún lado. El chico vivía a cinco cuadras. Mi hijo conocía el camino y pensó que se había ido. Le dije que entrara con su madre. Miré en la casita del árbol. En los alrededores. No estaba. Lo llamé a los gritos. No contestaba. Me acordé del galpón. Tuve la inocente idea de que estuviera escabullido fuera del mismo. Pero al llegar, casi se me cae la mandíbula al piso. La puerta estaba abierta. Volví a jurar por Dios que yo le había puesto llave. Entré. El galpón era amplio. Llamé al nene y tuve la esperanza de que saliese de algún rincón. Pero nada. Miré a aquella vieja heladera. Rogué a Dios que no se hubiera metido ahí. La abrí. Y al instante el cuerpo del niño cayó a mis pies. Se había metido. Y no pudo volver a salir. Lo llevamos lo más rápido que se pudo al hospital. Pero no pudieron salvarlo. Esto provocó caos en mi familia. Yo fui imputado por negligencia. Me acusaron de homicida. El padre de la criatura me amenazaba de muerte todo el tiempo. No solo aquello era insostenible. La presencia diabólica era cada vez más notoria. Como si nuestro horror le diera fuerzas. Digo que era diabólico. Porque lo que hacía parecía tener saña detrás. Si ya los vecinos decían que yo era un negligente o un asesino. Imagínense. ¿Qué decían cuando mi esposa y mi hijo aparecían con moretones? Pero yo no les tocaba un pelo, ¿eh? Ellos aparecían así. Me di cuenta lo que estaba buscando. Una noche en la que entré al galpón a guardar unos cables. Súbitamente miré hacia el techo. Y luego los cables en mi mano. Una voz, como de viejo, resonó en mi cabeza. Dale. ¿Vos sabés cómo hacerlo? Súbitamente tuve la imagen mental de mi hijo entrando y rompiendo en llanto al ver mi cadáver colgando. Aquello fue la gota que derramó el vaso. Buscamos ayuda profesional. Encontramos un sacerdote de la iglesia católica que vino y realizó una limpieza. Lo que el padre me dijo fue que sintió que en la propiedad, explícitamente en la zona del galpón, alguien se había quitado la vida por ahorcamiento hacía mucho tiempo. Este espíritu malvado no podía hacer mucho. Pero cuando yo cometí la imprudencia de usar la ouija, sencillamente le abrí la puerta. El sacerdote me confirmó también lo que yo venía pensando. El espectro deseaba llevarme a la locura y que yo me suicidara, tal cual él lo había hecho. Le pregunté al cura por qué el fantasma jamás había atormentado a mi tío. Me reveló que estas cosas en realidad nunca se van. Es como que solo se les baja el volumen. Seguramente antes de la llegada de mi tío, alguien ya había exorcizado el sitio. Yo, jodiendo con la ouija, fue como apretar de nuevo el botón de mute en el control remoto para que vuelva el sonido. El sacerdote también dijo pensar que quizá esa persona fue influenciada por otra entidad o espíritu que murió de la misma forma, como si fuese una herencia macabra. De no haber buscado ayuda, yo hubiese sido el siguiente fantasma de un hombre ahorcado. Esta historia es real. La historia real de nuestros propios demonios. En primera persona. Soy Gustavo. Vivo en Neuquén. Pero lo que deseo contar no sucedió en la capital. Los hechos tuvieron lugar en el sudoeste de la provincia, en una localidad pequeña llamada Las Coloradas. Una zona bastante alejada donde la economía se basa exclusivamente en la ganadería. Se estarán preguntando la razón por la cual fui allí. Hoy en día me encuentro perfectamente, pero hace poco más de una década, yo estaba en la lucha contra las adicciones. Tenía 28 años. Había pasado por varios centros de rehabilitación. Cuando volví a sentir aquellos demonios por dentro, con mis padres optamos por una alternativa diferente a las usuales terapias. Hablamos con mi madrina que vive en la mencionada localidad. Parecía el lugar perfecto. Alejado de todo. Inclusive el aislamiento relativo de la zona. Hacía que todo fuera más caro. Un paquete de cigarros o una cerveza me iban a costar un ojo de la cara. Mi madrina ocupa un puesto en la municipalidad y se encarga de colaborar en distintos albergues de parajes rurales. En compañía de ella, yo iba visitando esos lugares para observar y aprender de las tareas que realizaban. Muchos de los que necesitan asistencia en estos lugares son del pueblo Mapuche. El primer día que fui a uno de estos albergues, recorrí un poco el lugar. Alejados de todos, sentados bajo un árbol, estaban un anciano y un niño. Por los rasgos y la vestimenta de ambos, pude notar que eran mapuches. Antes que pudiese presentarme, el señor me dijo, Usted, joven, usted tiene algo que es malo. Cuidado. Acto seguido se fue sin decir más. En aquel momento yo asocié sus palabras a la sabiduría de esa gente. Pensé que quizás se daba cuenta de mi lucha contra las adicciones. Llegado el mes de agosto, mi madrina me informó que debía partir por unos días a la capital. Me daba la opción de ir con ella o quedarme. Temía estar solo sin supervisión, pero si quería dejar las drogas, tenía que enfrentar mis miedos. Decidí quedarme. Ella debía partir por la tarde. Durante la mañana de aquel día fuimos nuevamente al albergue. Una vez más me encontré con el anciano Mapuche y el niño. Mirándolos hablé. Señor, hace unos meses usted me dijo algo. El señor me respondió con una sonrisa. Se paró. Me entregó una bolsita tejida de color marrón. Para que usted pueda protegerse. Bébalo sin miedo. Nuevamente quedé sin palabras. Como si aquello me hipnotizase. Los observé alejarse en silencio. No los seguí. Un rato después, apareció mi madrina para que volviésemos a la casa. No le dije nada del asunto. Cuando estuve allí, revisé el contenido de aquella bolsa. Lo primero sabía muy bien que era. Como no iba a saberlo con tantos amigos hippies que tenía. Un trocito de madera llamado palo santo. Se enciende y tira humo. Acompañado de un aroma particular. Dicen que es para las malas energías. El segundo objeto. Era algo que yo jamás había visto. Pequeño y pintado en colores cálidos. Tallado en madera. Tenía cuatro lados planos y cuatro vértices. En el centro había un círculo. Aquella extraña cruz estaba pintada con formas tribales. Mi madrina poseía computadora, pero la conexión era más lenta que la justicia argentina. Luego de una hora pude averiguar que aquello era llamado chacana o cruzandina. Un objeto milenario que representa las transiciones. El tercer objeto era un paquetito con hierbas. Parecía algún tipo de té. Improvisando me senté en el living de mi tía. Afuera estaba nevando y había viento. Puse la estufa, calenté el agua y preparé aquel brebaje. Era de color rojizo y de suave aroma. Luego me senté con la cruz en una mano y el palo santo encendido en la otra. Cerré los ojos. Intenté buscar las causas, los motivos para hacer tanto daño a mi cuerpo mediante el uso de drogas. No pude averiguar más allá de lo que ya sabía gracias a la terapia. Me quedé dormido. Un rato más tarde desperté y comencé a sentir frío. Poco a poco fui abriendo los ojos y vi que la puerta de la casa estaba abierta. Yo la había cerrado con las trancas. Asustado salí a mirar. Había mucha nieve y en el suelo huellas ensangrentadas, marcas de un pie humano. Temblando de frío pero también de espanto, decidí seguir las huellas. Iban hasta la parte de atrás de la casa. Allí mi madrina poseía un pequeño cobertizo. Colgando del techo del mismo había un foco que se tambaleaba por el viento. Estaba encendido y gracias a eso pude ver aquello que estaba acurrucado en la entrada del cobertizo. Proyectando una sombra que se alargaba como otro demonio más. Un ser cubierto de nieve estaba en posición fetal. Grité al verlo. Aquella cosa se alertó enseguida y se puso de pie. Tenía forma de humano pero era mucho más alto y de color gris. Los brazos eran descomunalmente largos. Salí corriendo mientras eso me siguió por detrás. Entré a la casa y tranqué todo. Aquel monstruo rugía y golpeaba las puertas y ventanas. Tomé el celular y llamé llorando a mi madrina. Le conté todo. Lo del mapuche, lo de la extraña cruz y la infusión de yerbas. Me dijo que me tranquilizara. Que en la mañana estaría allí. Le di las gracias y colgué el teléfono. Pero yo no podía estar tranquilo. Aquella cosa golpeaba ferozmente la puerta. Pensé llamar a la policía. Pero justo en ese momento dejé de oír los golpes. Utilizando el cordón de mi zapatilla. Até la chacana y me la colgué del cuello. Luego salí. No podía ver más que nieve. Seguí caminando lentamente sin que me lo esperase. Aquella cosa diabólica se me abalanzó encima. Lo esquivé. Giré para volver a la casa. Pero ya no estaba. A mi alrededor solo había nieve. No podía haberme ido tan lejos. Además tenía que haber otras casas en la zona. Pero no había absolutamente nada. Comencé a gritar pidiendo ayuda. Pero la única respuesta fue aquella diabólica risa. En aquel momento se me cruzó un siniestro pensamiento. Varias veces antes no había temido arriesgar mi vida con las drogas. Pero ahora no quería perderla enfrentando aquello. Miré hacia el frente. Allí estaba ese demonio de ojos rojos. Cada vez yo le temía menos. Me fui acercando. Y él retrocedía como perro asustado. Ahora él estaba huyendo de mí. Lo perseguí. Le di un codazo. Lo tumbé al piso. Se acurrucó en la nieve. Yo nunca había tenido instinto asesino. Pero sentía que debía dar fin a esa abominación. Le pisé la cabeza repetidas veces mientras chillaba de dolor. El cráneo quedó como una masa sin forma con sesos, dientes y ojos. Sangre negra inundó toda la nieve y me salpicó la cara. El cuerpo siguió dando espasmos durante algunos momentos. Un teléfono sonó. Miré hacia los lados. Seguía viendo nieve. Era como un eco lejano. De un momento a otro volví a estar en el living de la casa sentado. El palo santo estaba apagado. Ya había amanecido. El teléfono seguía sonando. Atendí. Era mi madrina. Me preguntó cómo estaba todo por aquí. Me avisó que se habían cancelado sus planes. Y volvería en pocas horas. Estuve a punto de decirle que le había llamado antes y que hablamos. Pero no quería que me tomaran por loco. Le dije que estaba todo bien y que la esperaba. Pensé que todo habían sido ilusiones. Pero cuando mi madrina arribó a la casa, por la ventana, la vi bajarse del auto y detenerse ante la puerta sin entrar. Pude notar pánico en su rostro. Así que salí. Temblando me señaló la puerta. Allí había largos y profundos arañazos. Es la primera vez que cuento esto. Nunca pude averiguar la identidad de aquel anciano. Nadie en aquel albergue o mi madrina alegaban conocerlo. Yo tampoco volví a verlo. Jamás supieron tampoco quién o qué provocó esos arañazos en la puerta. Hoy en día estoy limpio. Mi historia podrá sonar increíble, pero es real. Quizás con magia milenaria fue que pude sacar o dar forma a toda la inmundicia que llevaba por dentro. Las marcas en la puerta me dejan precedente de que eso me pudo haber costado la vida. Pero yo fui más fuerte. Durante muchos años destruí mi vida, pero hoy quiero reconstruirla. La chacana es un símbolo de transición. Es un puente. Yo atravesé mi propia oscuridad. Estaba perdido en la nieve sin rumbo. Pero algún ser ancestral vino en mi ayuda. Las religiones siempre nos hablan de seres malignos. Pero a veces somos nosotros los que nos destruimos. A veces somos nuestros propios demonios. El cuerpo encontrado en la puerta pertenecía al anciano del lugar. El protagonista de esta historia aún cumple condena en un penal de la República Argentina. Esta historia es real. Soy Abel, de Clorinda Formosa. Esto que quiero contarles tiene dos partes. La primera inicia cuando yo estaba en el último año de secundaria cursando en el Colegio Nacional. Yo no era mal pibe, pero a veces me sumaba a las cargadas que le hacían a Mauricio, un chico que se sentaba en el fondo. Ya de por sí tenía una familia rara. El padre era curandero o algo por el estilo. Había venido de Perú y se casó con la madre, que era empleada doméstica. Suena muy feo lo que voy a decir, pero la mayoría de las burlas eran debido a que el muchacho era pobre. Cierta vez hubo un espacio de convivencia en el colegio. Cada uno debía llevar su comida. Algunos tenían empanadas, otros tartas o sándwich. El pobre de Mauricio solo pudo llevar una lata de picadillo. Que encima, Germán, uno de los bravucones, se la cambió por un envase de betún para zapatos. Esos que tienen la forma similar. Todavía me acuerdo del profesor de historia diciendo, Acá cada uno trae lo que puede, no te preocupes, Mauri. Sacá tu lata, vamos a compartir. Los demás chicos se le recontra cagaron de risa cuando sacó el betún. El pobre se fue llorando. Las cargadas siguieron poniéndose peores. En educación física, aprovechaban y siempre lo reventaban a golpes. Pobre. A mí me daba lástima verlo tan solo, sentado, siempre en el fondo. Pero más allá de algún saludo o charla ocasional, nuestro vínculo era cerrado. Yo no quería ser el siguiente al que jodieran. Un buen día, Mauricio se cansó de las cargadas y reaccionó. Pero lo que hizo, no fue pegarle a su bravucón. Hizo algo extrañísimo. Me acuerdo que todos estábamos mirando como Germán lo arrinconaba para pegarle. Entonces, la víctima se mete la mano en el bolsillo de la campera. Saca algo parecido a tierra. Y se la tira por la cara al otro y sale corriendo. Todos nos reímos ese día. Pero los siguientes, cuando Germán faltó al colegio, eran ya los últimos días y jamás lo vimos aparecer. Después de la recepción, recién nos enteramos que le habían salido larvas en distintas partes del rostro. Y poco después sufrió una parálisis del lado izquierdo. Su familia ni siquiera hizo una denuncia. Según los doctores, eso le había pasado por tocar una superficie contaminada con heces de animal y llevarse la mano a la cara. Mauricio tampoco fue a la recepción. Nosotros jodíamos con que un día nos iban a venir a cagar a tiros a todos. Pero el disparo fue uno solo. Su padre, el curandero peruano, se regaló una bala en la boca cuando encontró a su hijo colgado en el garage. Las burlas constantes habían sido demasiado para él. Poco después de todo eso, yo me fui a Buenos Aires a estudiar. Cada tanto que volvía, escuchaba oscuros rumores. Pero como estaba totalmente desconectado de mis ex compañeros, no quise creerlos. Se decía que cosas terribles estaban sucediendo a esos que eran malos con el que se terminó suicidando. Muchos años después, cuando terminé los estudios y volví a Formosa, fue que me quedé en shock al descubrir que todo era cierto. Pero, enfermedades, accidentes o muertes inexplicables, el único que sobrevivía era el peor de todos. Germán, yo quisiera verlo y me enteré que estaba en un manicomio. Conseguí una visita. Aquel que había sido un chico atlético y de cabellos rubios era ahora un tipo de treinta que aparentaba cincuenta. Estaba calvo y encorvado. Contra una pared hablando solo. Me reconoció al instante. Me señaló con el dedo y comenzó a gritar. ¡Vos sos el que faltaba! ¡Ahora la sombra te va a comer! Diciendo esto, quiso abalanzarse sobre mí, pero un enfermero lo detuvo a tiempo. Yo no sabía qué era eso de la sombra. No tardé mucho en comenzar a sentirme observado. Poco tiempo después, cuando caminaba de noche, parecía haber algo tras mis pasos. Una noche vi que desde la ventana había una sombra que pasaba corriendo por la vereda justo enfrente de mi casa. Una madrugada yo estaba volviendo temprano a la casa de mis padres. Venía de pasar la noche en casa de una amiga que vivía cerca. Eran menos de diez cuadras y la zona era segura. Por eso caminé. Al rato nomás comencé a sentir pasos detrás de mí. Vi una sombra a lo lejos. Corrí sin mirar atrás. Estaba a metros de mi casa cuando escuché que una respiración agitada venía detrás de mí. ¡Me di la vuelta! Ahí estaba Germán con la ropa del hospital. La luz de la calle me dejó ver el detalle de que su cara seguía paralizada. No solo había escapado del manicomio, también vi que tenía un hierro en la mano. Intenté calmarlo. Le dije que me entregara eso, que iríamos a buscar ayuda, pero el loco maldito aquel respondió con un golpe. Intenté cubrirme, pero me rompió varios dedos. Caí al piso. Me mordí los labios para no gritar. Sabía que si mis padres me oían, iban a salir y este loco podía matarlos. Hablando entre dientes como un perro decía, te voy a dejar de carnada para la sombra. Vas a ver. Vi que levantó el hierro para volverme a pegar. Fue entonces que la vi. La sombra era inmensa. Tenía rasgos, como de humano y animal con hocico largo, orejas pequeñas y ojos rojos. Mi atacante salió a correr. Yo aproveché y entré corriendo a mi casa. Mientras aquel demonio perseguía al otro, le dije a mis padres que llamaran a la policía. En eso escuchamos un grito desgarrador. Salimos. Encontramos al pobre loco a una cuadra de distancia. ¡Dios santo! Seguimos sin entender cómo pasó aquello. Su cuerpo estaba como si lo hubiesen arrojado de un cuarto piso, con los huesos dislocados y algunas fracturas visibles, atravesando la carne. Según la policía, aquello había sido un auto que lo atropelló y retrocedió, volviendo a pasarle por encima al cuerpo. Pero nosotros no oímos auto alguno. Tampoco había huellas de neumático. Luego de aquello, comencé a ver con más frecuencia esa sombra. Por supuesto que al principio tuve miedo. Pero de a poco, me fui dando cuenta que no tenía intención de hacerme daño. Sobre todo por algo que pasó un día. Yo estaba saliendo con el auto para ir a trabajar. Iba con la ventanilla baja. Salí del garage. Y en un segundo vi una mano con un revólver que se metió por la ventana. ¡Dale, bájate! Me gritó. Yo quise resistirme y el chorro me encañó la cabeza. Vi aquella sombra detrás de él y cerré los ojos. Escuché como gatillaba. Después oí una explosión que por poco me deja sordo. Abrí los ojos y vi al tipo gritando y agitando la mano con los dedos colgando y chorreando de sangre. Salió corriendo así como estaba. Yo di aviso a la policía. Nuevamente, los expertos quisieron darle una explicación lógica al asunto. Yo no dije nada de la sombra, ¿eh? Pero un policía me dijo, Tuviste suerte, pibe. Tenía un arma casera. Una tumbera que le reventó la mano. Después de aquello, quise saber sobre la familia de Mauricio. Pero tristemente su mamá había fallecido y nadie supo decirme nada más. No fue sino hasta muchísimos años más tarde que un mago blanco brasileño me dio una respuesta. Esto fue lo que me dijo. Mire, por lo que usted cuenta, creo que eso que llama sombra es un nahual, un espíritu protector. Quizá aquel señor de origen peruano invocó uno para proteger a su familia o quién sabe si él mismo no volvió de entre los muertos con esa forma para vengar a su hijo. Me costó muchísimo creer que eso me estaba cuidando. Que haber sido bueno con Mauricio me había salvado. Tuve que tener COVID y estar al borde de la muerte para creerlo. El año pasado me internaron. En la sala éramos cinco. Murieron todos. Menos uno, que jamás dejó de ver una sombra frente a su cama. A ese nahual. El regalo de protección de aquel chico que se sentaba en el fondo del salón. ¡Esta historia es real! Subí el volumen y dejate llevar por este tema. Déjame tu historia en el audio de WhatsApp 11 27 84 1073 Hola, buenas noches. Soy Federico de Montevideo, Uruguay. Un saludo para toda la audiencia de la noche paranormal. Y un saludo muy especial para vos, Héctor, que haces posible que este programa esté al aire. Este programa es muy atrapante. Es como un imán que nos atrapa a los que nos gusta lo misterioso, lo para normal. Paso a contar mi historia. Hace algunos años yo vivía en otro apartamento donde me sucedieron varias situaciones extrañas. La mayoría sin explicación. Por lo menos, explicación racional. Era una tarde de junio, muy fría. Hasta caía agua-nieve de ratos. Estaba helado el día. En esa tarde decidí acostarme a dormir una siesta. Todo invitaba a acostarse y dormir. Me abrigué con las cobijas y me acuerdo que me adormí como una piedra. Dormí varias horas. Ese día, esa noche, tenía que ir al cumpleaños de un familiar. Por eso debía dormir unas horas, pero no mucho más, porque en la noche tenía que prepararme, bañarme para ir al cumpleaños. Pasaron las horas y me desperté. Al rato me acordé del cumpleaños y dije, pucha, me dormí. Y miré el reloj y eran las seis y media de la tarde, o sea que todavía estaba bien para prepararme e ir al cumpleaños. Estaba medio adormilado, medio con pereza de levantarme y cerré un poco los ojos y quería dormitar un rato más. Dormitar porque ya no daba para dormir profundamente. De pronto sentí algo extraño. Abrí los ojos y tenía la cara de un hombre mirándome fijamente. Y la verdad que su cara no transmitía violencia, no transmitía nada. Pero imagínense, pónganse en mi lugar, que vos vivís solo y despertás y ves a alguien que te está mirando. Recuerdo hasta el día de hoy su cara, sus características. Tenía ojos negros, piel tostada, tipo trigueña, pelo muy negro y lacio, ni corto ni largo. Y lo que me llamó la atención que estaba vestido todo de blanco, pero era como el uniforme de un enfermero. La verdad, no sé qué explicación puede tener eso. Sentí mucho miedo, me empezó a latir el corazón a mil. Pensaba que lo asocié a la realidad, a lo racional. Lo asocié a que había entrado alguien a robarme. Y el miedo que uno tiene no es tanto que te roben, sino que te lastimen o terminen matándote. No sé, del miedo que tenía cerré los ojos, estaba rígido, apreté los puños y de repente, bueno, pasaron unos minutos y abrí nuevamente los ojos. Cuando abrí los ojos vi que no había nadie. Me animé a levantarme lentamente, no tenía nada como para agarrar y si había alguien atacarlo, defenderme. Revolví toda la casa, recorrí todo y no había nadie. Estaba todo trancado, o sea, las puertas trancadas, las ventanas, no había entrado nadie. Bueno, yo dije, bueno, habré soñado en esos minutos y no sé, pero me pareció tan real y ese rostro nunca lo había visto. O sea, no conocía a la persona que, a esa imagen que vi. Bueno, me fui a bañar, salgo del baño, entro a mi habitación para vestirme, estaba poniendo una remera y de repente miré hacia la pared donde estaba el ropero y vi que en el piso había una cantidad de ropa caída, toda como arrollada. Yo la tenía impecable, guardada, dobladita y cuando vi eso comprendí que algo había pasado. Sinceramente me dio mucho miedo, me vestí, me apronté y me fui, me acuerdo que lo conté en el cumpleaños y no le encontré explicación. Luego tuve otros episodios pero no de ver a esta persona sino otras cosas que me cambiaron las cosas del lugar o algo así. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta historia. Tiene capaz que mucho de paranormal pero bueno, un saludo para todos y bueno, hasta la próxima. hay más historias. Hola Héctor, buenas noches. Te cuento más o menos lo que me pasó, más que nos pasó a mi compañero y a mí. hace un tiempo atrás que yo trabajaba de seguridad me mandaron a un lugar nuevo, un edificio en la calle Ortega-Zet. No sé si es Recoleta, Palermo, una zona muy muy adinerada. Cuestión que se sentado en el hall del edificio lo único que tenía que hacer es abrirle la puerta a los propietarios que pasen, saludarlos, buenas noches y demás y abrir las cocheras. Se escuchaban pasos todo el tiempo, se escuchaban susurros, había una cochera que tenía un subsuelo también con una cochera, imagínate que tenía un elevador para autos. Cuando bajabas a ese subsuelo, digamos, al último piso, cuando estabas recorriendo se te apagaban las luces, golpeaban las puertas y bueno, yo le comento esto a un compañero que estaba trabajando cerca, que era más un amigo que un compañero, que me hizo entrar ahí y no me creía, no me creía, no me creía, no me creía, el tipo muy, muy cristiano de más prácticamente. Le dije, bueno, no me crees, venite, le digo, terminaste de trabajar, sí, venite, le digo, yo me pago la pizza, comeme una pizza, una coca, vení, quédate un rato, le digo, bueno, se quedó conmigo, a eso más o menos de las 12 de la noche, yo lo veía por las cámaras, él le digo, bueno, andá a recorrer solo a ver si escuchás algo, tanto que no me crees, bueno, se va para las cocheras y yo con el control de las cocheras, justo cuando él va pasando cerca de una cochera, se la abro, se pegó un cagazo que se cayó al piso prácticamente y vino corriendo y yo matándome de risa. Cuando viene corriendo hacia mí para putearme, en el medio entre nosotros dos había un ascensor, cuya puerta es una de esas puertas antiguas que tiene un grosor más o menos, no sé cómo decirte, no quiero exagerar, pero de 10, 15 centímetros un grosor, es una puerta pesada. Cuando él me viene a putear y yo me estoy muriendo de risa porque yo le digo ¡Ah, te cagaste todo! Le digo, agarra y la puerta del ascensor se abre sola. Nos miramos los dos. Yo ya estaba acostumbrado, lo miro a él y le digo ¿viste que no me creíste? Él pálido y me dice ¡No, no! En serio me dice. Y bueno, tratamos de ver por las cámaras el momento que se abrió la puerta porque teníamos un grupo de trabajo para mandarlo, vieron que ustedes decían que no pasa nada, que somos paranoicos, lo queríamos mandar y vos sabés que justo en el momento que se abre la puerta la cámara se congelaba. Es como que el programa de las cámaras se trababa y lo tenías que cerrar y volver a abrir y lo mismo y lo mismo y lo mismo y al otro día también y no te dejaba, no te dejaba. Recién como a los 10 minutos después te dejaba retomar la filmación. Así que bueno, otro día te voy a contar más porque me rotaron por varios edificios así de la capital que la verdad que pasaron varias cosas, pasaron varias cosas. No se vio nada explícitamente pero se hacía notar la presencia de algo. Una más, dale. Hola Héctor, ¿cómo estás? Habla el Tuco de Varela. Bueno, te comento mi historia. Hace un par de años trabajaba en un catering que estaba en Chacarita. Había un par de cuadras de cementerio de Guevara y el Cano me parece que es. El Cano me parece que es la calle que dobla ahí en el paso nivel cuando vos venís costeando el cementerio de Guevara y el Cano en la otra cuadra. Y bueno, me pasaban cosas. Yo estaba en una cocina en un primer piso solo. Se me abrían las heladeras. Las heladeras estaban en una despensa toda cerrada con rejas que abría el pibe que estaba encargado ahí que llegaba dos horas después que yo más o menos. Eran esas heladeras grandes ¿viste? De aluminio, ¿viste? Como las que tienen las carnicerías que tienen las cuatro puertas que cuando vos las cerrás se siente el ruido de la trabita de la puerta. Bueno, se abría, se cerraba eso. Se me movían cosas. Y los otros pibes que trabajaban en la cocina que estaban a planta baja no me creían. Un día de invierno nosotros entrábamos muy temprano entrábamos a las 5 de la mañana. Eran las 5 y media de la mañana estábamos en la cocina de la planta baja y la entrada al catering era una entrada grande que eran unos portones de aluminio con policarbonato semistransparente. Estábamos ahí eran como las 5 y media de la mañana y golpean la puerta golpean la puerta y a través del policarbonato se ve que era un nene de aproximadamente 7, 8 años descalzo en pantalón corto con un buzo o un cangurito golpea la puerta todos miramos hacia la puerta éramos 6 los que estábamos trabajando y el nene se va pero no se va hacia la esquina que tenía ahí porque nosotros estamos en la antesquina sino que toma el camino hacia el cano digamos que tenía toda una cuadra ahí entonces nosotros pensábamos que nos querían robar porque ahí del catering donde yo estaba trabajando había una empresa de mudanzas y unos días antes habían querido entrar a robar a la mañana temprano entonces cuando el nene golpea la puerta y se va nosotros los que estábamos ahí trabajando agarramos un cuchillo cada uno y salimos corriendo cuando abrimos la puerta no había nadie no había nadie y no tenía donde esconderse porque ese lugar donde nosotros estábamos eran todos locales con persianas por la vereda donde estaba el catering y hacia el lado del frente estaba el paredón de las trenes que medían como tres metros los paredones no tenía donde esconderse no había vehículos no había nada y se perdió quedamos mirando todos nos fuimos adentro nos pegamos un cagazo bueno Héctor un saludo la radio está buenísima abrazo la radio está buenísima Tus historias en el aire Hola Héctor Rossi, te felicito por el programa, la verdad que es fabuloso Hoy tomé la decisión de contarte lo que me pasó, me sucedió, esto es muy fuerte Lo cuento porque me enteré que mi amigo falleció Y le voy a cambiar el nombre, le voy a poner Carlitos por la familia Nosotros tomábamos el colectivo acá en Alejandro Cor Tomábamos el colectivo 1 y 17 de la mañana en Cañuela, que va a Constitución Él bajaba en la estación de Avellaneda a trabajar en una empresa muy importante que está ahí cerca de la estación Y yo bajaba antes de subir el puente porredón, trabajaba en el doque Y todos los días tomábamos el mismo colectivo Me quedaba dormido yo, me silbaba él y me levantaba y así sucesivamente Siempre lo mismo, siempre la misma rutina Siempre la misma rutina Cuando agarra ahí, estábamos yendo Esto fue en el 85 Estábamos llegando a la barrera de ahí, de la estación de Cor Para tomar Cañuela Siempre íbamos jodiendo los dos Venía una piba, una hermosa mujer Hermosa, muy linda Y le digo yo, mirá qué mujer Y me dice, es mi sobrina Uy, presentámela Le digo, presentámela Le decía yo, tío, tío Y se cortaba, me decía Se acerca la chica y yo, la tío, la abraza, todo Me la presenta Me dan besos en la mejilla La saludo yo también Y ha sido un frío Bueno, yo en ese momento no me di cuenta Sinceramente no me di cuenta Me voy, bajamos la rutina Yo volvía del trabajo siempre a la una de la tarde Ya estaba en mi casa Yo vivía con mi madre Y bueno, ese día llegó tarde Llego a las tres de la tarde Y me dice mi madre Mirá que vino Carlito Con la familia Y se vino a buscarte Algo pasó porque estaban todos llorando No le di importancia Bueno, seguí tomando mate Con mi madre Y a rato, como a la hora, caen Y caen El hermano, la hermana La cuñada, el papá y la mamá Y él llorando, llorando, llorando Y llorando Y dice Jorge, ¿viste lo que pasó? Jorge, yo no entendía nada ¿Qué pasó Carlito? ¿Qué pasó? Le decía ¿Viste lo que pasó? ¿A quién vimos anoche Jorge? ¿A quién vimos anoche? Y dije Yo me reía porque yo no me acordaba ¿A quién? Le digo ¿A quién vimos Jorge? Que vos pediste que te presenten Le digo Ah, tu sobrina Me dice ¿Viste Jorge? Yo lloraba, yo lloraba Y digo No entendía nada Y entonces digo ¿Pero qué pasó Carlito? Le digo Falleció Jorge Falleció Le digo Y la abracé Que se yo Y me agarraba así De las mejillas Con las ambas manos Y me miraba ¿Viste a qué hora falleció? Y me dice ¿A qué hora falleció? Le digo Dice A las once de la noche Jorge Dice A las once Y nosotros la vimos A las una y diez De la mañana Y me quedé duro No entendía nada Digo ¿Pero cómo que falleció? Ahora sí Falleció en el Deportivo de San Vicente Le agarró un infarto Para el respiratorio Y falleció A las once Y yo no podía creerlo Yo no lo podía creer Bueno sucedió todo eso Bueno Los padres me miraban Y después me preguntaban Yo le digo Sí 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 Me la presentó Qué sé yo Qué cosa de loco Esto Bueno Se volvió a la casa Y a mí me quedó Me quedó Y le comenté a mi vieja Lo que pasó Y me dice ¿Sabes qué pasa hijo? Me dice Capaz que el alma de esa Se quería despedir de él Y le digo Mamá Vos sabes que Cuando ahora Ahora recuerdo Cuando le di un beso Estaba helada esa piba Pero no le da importancia Por el frío Le digo Y sí Es que se despedía El sobrino Me dice Mi madre Bueno Pasó la semana Este pibe quedó mal Quedó mal 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 Al punto que Que quedó mal Se babeaba Todo eso Pasaron los años Un día me voy caminando Con mi hija Acompañándola al centro Ya como En el 2000 2001 Más o menos Lo voy acompañando Y lo veo que viene él Bueno yo no lo veo Lo veo a mi hija Y me dice Papá Mirá quién viene ahí ¿Quién? Carlitos Me dice No no puede ser Carlitos Todo jorobado Si le caía la baba Y nunca habló Después de eso Nunca hablaba Y cuando me ve a mí Me dice Jorgito Te quiero Jorgito Y me abrazaba Y no me soltaba más Bueno Le acompañé hasta la casa Todo Y bueno Y esto Vas a contártelo Porque fue muy fuerte Y lo cuento Porque nunca lo quise contar Pero lo cuento ahora Porque Él falleció Ya hace como Un mes Y me enteré ayer Y bueno Esa es mi historia Fue muy fuerte Deme una más Hola Héctor ¿Cómo estás? Mi nombre es Gustavo De Morón Bueno Quería contarte otra historia Esto ocurrió Aproximadamente En el año 1974 73 Yo tenía una tía De unos veintipico de años Que de repente De un día para el otro Se empezó a sentir mal Y en ese momento Pensaban que estaba como loca Y bueno Lo internaron Lo internaron Y a la semana Murió Bueno Después que lo enterraron Y todo Hacía el tiempo Calculo que una semana Empezaron a limpiar la casa Y en un lugar Donde estaban todas Muchas fotos Encontraron Atrás de una foto Un limón Todo seco Con un montón De agujas Y el pelo De mi tía Y bueno Yo Bueno Ahí termina la historia Yo no había nacido Bueno Pero me lo contaron Me lo contaron Las primas Que fueron las que Encontraron eso Eso ocurrió En Concordia Entre Ríos Así que bueno Un saludo para todos Nos vemos Subí el volumen Porque hay más historias Bueno Que acá Tenemos un paciente Internado Que estaba organizando Era un paciente social Que vivía en la calle Y de golpe Había cuatro pacientes Bebé que tomaban leche Por su onda Complejizado En la terapia De golpe Se empiezan a romper Las bombas Las guías Cada por tres Y bueno No nos parecía Digo Vinieron todas las guías Falladas Cambiamos Las cambiamos todas Volvieron a hacer lo mismo Después se empezó Encontraron El balde de limpieza Tirado en el piso Volcada toda Toda el agua Que tenía en el balde Cosas cambiadas de lugar Empezaron a tirar A volar cosas por el aire Fue una experiencia Muy rara Y muy fea a la vez Porque había ciertos Pacientes que estaban despiertos Y lloraban Y no entendían que pasaba Y la verdad que bueno Hasta que llegó el cura Estuvo rezando Y bueno Nos explicó Que puede ser Ese paciente Que estaba agonizando Que estaba una cuidadora Nunca se despertó En toda la noche Pero nosotros Vivimos una noche De películas Y ya no habló Y ya no habló Y ya no habló